Bueno gente, pues aquí estamos, para darle un poquito más al Silent Hill original, vamos a seguir jugando y estábamos ya, habíamos explorado casi el colegio entero, no sé, me comentan que igual vamos cerca de la mitad del juego bien, a ver qué tal se da, porque no estamos muriendo mucho, no nos está costando demasiado pero hemos gastado muchas balas y mucha curación, entonces nos hemos metido en combate contra demasiados monstruos entonces, eso, a ver qué tal se da la cosa, vamos a intentar hacer un poco mejor creo que habíamos guardado en emulador nada más, vale, pues entonces, vamos, disculpad, voy a poner otra vez en pantalla grande un segundo mientras cargo porque eso, tengo que cargar la partida que habíamos guardado aquí, creo, a ver archivo, cargar estado, y debería ser el estado hostia, pues no sé cuál, no veo el estado me olvidaría de guardarlo ni puta idea, chicos en fin, vamos a darle a lo hace en el propio juego, a ver qué pasa estoy mirando los estados y no veo a ver, aquí me aparecen los estados buscando llaves, que era cuando las estaba buscando al principio el candados en qué se diferencia el candado si buscan, ah, candados debe ser cuando los encontré y probando, que era el principio candados cuando los encontré y buscando llaves cuando eso es que el problema es que no te salen fechas aquí voy a abrir el explorador a ver si ahí sí me salen aquí, aquí, saves, a ver, puedo ponerlo aquí en la vista de fechas ¿dónde está? ver, ver, ver o sea, dónde sale, vista, aquí vista, voy a ponerlo en lista no, en lista no te sale nada pues ni puta idea, chicos aquí, vale poniéndolo así 29, 29, sí, no tengo ninguno del último día me cago en todo a ver, hoy estamos a tengo del 3, ah sí, del 3 del 10 pero son los guardados rápidos vale, vamos a revisar si hay algún guardado en el juego y si no, pues habrá que habrá que cargar el guardado rápido que usáramos hostia, como se me olvidó guardar un estado al finalizar el juego en fin, bueno, vamos allá a ver, hay guardados rápidos o sea, realmente no vamos a perder nada pero, uff, vamos a verlo a ver, aquí ya subiste los Fatal Frame últimos, creo ¿cómo que te refiero? los últimos vídeos no, me faltan, o sea, hoy he subido el cuarto pero voy ya por el séptimo, por el octavo he puesto, tengo subidos ya en privado hasta el sexto por ahí me parece pero esta noche tengo que subir los últimos que me quedan esta noche ya voy a intentar dejar ya todos los vídeos al día para ya tener que ir subiendo solo uno al día en privado ahí, para ir subiéndolos uno al día pero sí, sí, ahí lo tengo ahí lo tengo oye, dime, Batri vamos a cargar partida a ver cuál es la última ah, vale, sí habíamos grabado en la enfermería de la segunda ahí está sí, sí, que llevamos tres horas y cuatro minutos creo que era esta, eh que la habíamos guardado en las dos por si acaso ¿veis? bien por eso no grabé estado porque la habíamos grabado en el propio juego pues carguemos a ver menos mal, chicos menos mal oye sí, te escucho, Batri ¿o no tendrás ayuda en los puzzles? ¿por qué no, cerdo? porque el otro día fui súper listo y lo conseguí sacar que te sorprendí y te dejé estaba diciendo Batri con un puzzle ¡ja! cuando te hayas arrancado todos los pelos que te quedan te daré la solución y voy y lo saqué y se quedó con una cara de tonto que no tiene el webcam y le veíamos y toda la cara de tonto que se le quedó y ahora claro está súper indignado y diciéndome pues te dejo solo y que lo hagas en fin normalmente no lo saco así de vida soy bastante zoquete ya lo sabéis o sea que prefiero que me ayudéis pero pero aquí fue impresionante que fue impresionante venga chicos pues habíamos cogido aquí o sea que mal lo estoy controlando no me acordaba de los controles y no se nos ve muy grande en esta zona vale aquí ya se ve más pequeño no podemos echarnos a dormir bueno vamos a ver el mapa como veis aquí hemos explorado muy poquito nos salimos por la torre del reloj en el corte en el patio ese había una pintada satánica en el centro que hay figurando interrogación ahí habrá que hacer algo pero no sé el qué y el resto hemos explorado toda esa parte de arriba hasta la enfermería no sé qué hacer ahora porque no sé qué hay que hacer en esta parte entonces voy a seguir explorando por ahí vamos a intentar entrar ahora en el lobby y luego en la recepción lo que pasa es que para la recepción creo que hay bichos ahí entonces intentaremos luego salir por otra puerta y subir por las escaleras a ver en fin hay puses muy chungos hoy vale gente pues a ver no recuerdo hemos cambiado de arma a esta por cierto para no gastar más balas y eso va a ser un problema porque ahora hay muchos bichos entonces a ver me dio no sé si me ha dado este si me ha dado será cerdo pero suéltate eh se ha muerto no no se ha muerto que que cerdos písale písale ¿por qué ha tardado tanto? ha dejado que el otro me ataque será cerdo me han herido un montón gente esto ha sido un desastre a estos tenía que matar muere payaso el problema es que me van a ir dejando en rojo a ver avanza y pisa ya los matamos a ver como me han dejado lo bueno en rojo chicos tenemos una única bebida tónica y tres botiquines voy a tomármela pero bueno siempre podemos volver a cargar o sea que no hay problema no he jugado nunca cállate cerdo en fin y luego tenemos esta tarjeta con un dibujo que la encontramos aquí me parece en este mundo ya no sé para qué servirá dibujo rectangular de una llave encontrado sobre el escritorio en un aula en fin iremos probando ahora que hemos matado a estos podemos mirar con calma por aquí se sigue oyendo lo demuestro hay otro aquí hay demasiados chicos fallo uno de cada dos golpes pero bueno vale no caen tan lento písale vale y aquí está esto que como está la puerta aquí abierta por eso quería matarlos antes de entrar hostia que no se puede pasar por aquí joder vamos a ver qué es este sitio guau qué cojones mira eso parece el dibujo de lo de la llave intentaremos entrar por ahí yo creo que más adelante vamos a coger estas balas perfecto por supuesto que no las llevamos y a ver qué más hay por aquí voy a explorar el resto primero antes de pasar por ahí vale no veo nada más por aquí qué pena que me irían tanto esos cerdos me dan ganas de cargarla pero luego igual luego peor por aquí se puede pasar ah no vale yo creo que se puede abrir esa puerta vamos a mirar antes la del ué acabo de pegar un saldito hacia atrás vamos a mirar primero esta otra que no la ha mirado perfecto va va mi plan a tomar por el culo me han matado en fin bueno así cargamos a partida y volvemos a empezar pero mi plan a tomar por el culo me coloco perfectamente para que tengan que venir en fila y me pillan igual y me dan de hostias carguemos a partida chicos hostia he pulsado minimizar ventana que mal vale a ver lo a ver vamos en serio ahora chicos que esto era para tomar de contacto con el juego en fin vale pues a ver como puedo matar a estos de fuera sin que me hieran mucho no lo voy a conseguir igual me sale peor todavía porque es que antes tuve mala suerte porque se habían colocado bastante bien y me salió mal pero joder me ha pillado el cerdo aparta payaso no se como se libra uno de ellos pero corre me ha pillado dos veces me ha salido igual de mal que antes vale dale vale perfecto y queda un tercero en la esquina que si no se gira la cámara no lo voy a ver llegar dios porque no se gira la cámara mierda me ha salido peor que antes debemos estar en rojísimo si vamos a volver a tomar dos a curación en fin pero que desastre que desastre vale por aquí creo que no había nada el monstruo vamos a ir directos por aquí que es aquí donde me mato a ese monstruo a ver como podemos pasar quítate de en medio asqueroso date la vuelta y golpea así no hombre que cojones corre no corre que desastre que no tengo que hacer esto que no se carga así joder en fin chicos me va a costar este principio me va a costar vamos a intentar hacerlo un poco mejor luego ya empezaré a hacer los guardados rápidos para no tener que jugarlo todo pero es que quiero que los primeros me dieran un poco menos así el juego me va a tardar un montón de días parecía que íbamos muy rápido en dos días hicimos la mitad del juego pero si hoy empiezo atascándome aquí encima hemos empezado un poco tarde gírate ahí viene ese no hombre ¿por qué tarda tanto en golpear chicos? me desespera no hombre no tarda muchísimo en golpear estoy spameando el botón a toda hostia y no lo golpea bueno y supongo que me tengo que soltar moviendo el joystick y no lo muevo hostia ese golpe no lo había hecho nunca voy a cargarla porque me ha salido muy mal voy a dejar eso pero ese golpe no lo había hecho nunca tienes que pillarla de alguna manera en fin vamos a ver como lo conseguimos hacer chicos pero no hay manera de pillar a estos dos sin que me hagan mucho daño igual golpear rebundo y huir no sé ¿por qué tienes que matarlos? porque quiero explorar esa sala de ahí que se entra que está abierta hay un pequeño pasillo para llegar a ella y pueden pasar por él el recibidor realmente no se puede entrar en el recibidor ahí entonces igual podía ignorarlos pero es que son tres en cualquier momento me van a cerrar en ese mini pasillo me van a dar de hostias entonces pues por eso quiero matarlos si no a estos que sabéis a ver los estamos evitando pero es que aquí son tres también puedo ignorar estas habitaciones y no buscar lo que hay en ellas pero es que seguro que hay algo es más, en la pantalla de título pone Silent Hill espera, no he cambiado la categoría eso sí, pero no cambié, ¿verdad? me lo dices por eso, ¿no? sí, no cambié menos mal gracias, tío Silent Hill ahí joder ¿y ahora? no, hombre, no, eso no ahí ahí está en fin pero digo en el juego ¿cómo? que pone mal escrito si hay en el Hill ¿o a qué te refieres? no lo sé no me he fijado al tener maximizado el juego me minimiza el internet y no puedo verme en el directo no sé cómo pone la categoría la última en el de Hill hay un espacio ah, sí bueno, cosas que pasan mate me pasa, ya lo sabes a ver igual debería ir a saco por ellos mierda ahora no golpeo ¿qué me pasó últimamente con estos juegos, chicos? que no golpean cuando tiene que golpear me pasa mucho con el otro también no sé si es cosa del mando que lo tengo hecho una mierda voy a dejar que me maten otra vez y vamos a ir otra vez parece una Ibar baja igual le he puesto eso en fin vamos a intentar otra vez joder, con lo bien que jugamos el último día, chicos y hoy estamos empezando súper mal en fin a ver puedo intentar esquivarlos y seguir para adelante pero tarde o temprano voy a tener que intentar matar a uno de ellos entonces estos dos el problema es que los cabrones están muy juntos New Categorization en general ahí lo pone ahora vale vamos a ver, chicos a ver cómo lo consigo puedo ir a saco por uno de la que salgo pero el otro me va a pillar si nunca te atacan cuando están en medio del golpe y ahora falla, hombre y aquí está el tercero ¿no ves? pero bueno, hombre a tomar por el culo creo que me han dado todo mal, chicos me van a matar ya ah, no todavía no he muerto ahora sí ah, no ahora sí no puedo con ellos joder siempre me equivoco y minimizo, chicos no sé por qué creo que voy a pasar de ellos pero me va a costar explorar qué cabrones es que bueno, también puedo liarme a tiros pero es que no quiero gastar balas hay balas ahí dentro pero en fin aquí son muy cabrones, chicos voy a intentar pasar de ellos a ver si lo consigo a ver si no la opción es gastar balas pero a ver vale a esta puerta podemos llegar bien el problema ya sabéis que hay enemigos por aquí joder qué cabrón que viene otro por la espalda no no puedo pasar me cago en su puta madre hay una puerta aquí la cerradura está trabada vale a ver a ver si puedo con ellos creo que ahora sí pero bueno uff vale ahora con esto sí he podido esto no es un objeto ¿no? vale parece que esta habitación no hacía falta entrar o sea entra lo que me hagan daño porque sí hay una escalera ahí ¿no? no ¿qué es esto del medio, tíos? eso es un esqueleto ¿verdad? ¿lo veis? en fin bueno pues parece que aquí no hay nada la silla de ruedas no dirá nada las puertas están cerradas es una silla de ruedas en una escuela de primaria oye igual había algún alumno minusválido vale chicos pues hemos matado a estos dos y ahora sí voy a hacer un guardador rápido aquí ahí no cargo ya el resto creo que me han hecho mierda pero bueno estoy en marrón no me voy a curar y voy a salir y voy a ir a la otra puerta ¡qué cabrón! ¿será cerdo el puto bicho? y está ya sé vale a este le esquivamos y vamos a esta otra puerta aquí hay balas lo que os decía aquí fue donde llegamos antes y morimos entonces no hemos explorado nada más cogemos las balas vale y ahora no hay nada más por aquí y yo creo que esta puerta se puede abrir ahora sí que debo estar en rojo ¿qué? ¿esto es una puerta? sí pero no tiene ni manija ni cerradura si la empujo se mueve un poco pero estoy seguro que no se abrirá ¿qué es esto? en medio de la puerta hay una renora horizontal para meter el dibujito que teníamos supongo ¿para qué? para meter el dibujito que teníamos te lo acabo de decir vamos a ay me he equivocado he puesto el mapa meter el inventario vamos a usar esta mierda usar vale Mati ya hice el puzzle que me decías que no me ibas a ayudar cumplí ahora ya te toca ayudarme introducir la tarjeta con un dibujo en la ranura bien perfecto vale hemos pasado vamos a ver el mapa yo supongo que esa otra puerta de arriba estaba cerrada y había que pasar por aquí igual se puede abrir desde adentro vamos a examinar los paños pero si hay monstruos igual salgo por patas vale no parece haber monstruo voy a guardar en la siguiente ranura ya que hemos pasado vale estos paños están un poco ensangretados ¿qué es esto? no es nada son como botellas de coca cola o algo así esta parte es súper siniestra esta realidad paralela o lo que sea porque todo tiene que ser con rejillas metálicas es muy chungo espérate ¿dónde me he metido? vale ¿por qué ahora hay monstruos y antes no lo había? vale no hay puerta por aquí espérate ¿qué? ha desaparecido ¿eh? ¿dónde estamos? hemos salido en la segunda planta ¿qué cojones? no es la misma planta que estaba explorando esa segunda fijaos hostia y luego ¿puedo volver atrás o? ¿qué cojones acaba de pasar? vale aquí hay un montón de balas ¿y esto? cartuchos escopeta tíos que aún no tengo una escopeta pero ya vemos que hay otra arma por lo menos hay una escopeta mi arma favorita en todos los juegos bien vamos a ver cómo estamos de munición tenemos muchísimas balas igual debería probarlas vamos a curarnos nos ha curado al máximo además y no sé si equiparme la pistola porque ahora sí que tenemos balas tenemos 78 balas no está mal igual contra esos bicharracos debería seguir con esto pero a ver ¿y ahora qué? seguimos en la segunda planta pero no hay salida vamos a ver y a ver ahora dónde estamos en la segunda planta no entiendo nada perdón no se me habrá bugueado ¿no? ahora estamos en la primera otra vez si salgo ahora estaré otra vez en la primera o aquí aquí es una puerta abierta no estoy seguro no lo parece en fin vale si entras en los baños te teletransportas a la segunda planta bien hemos vuelto chicos hemos vuelto me ha acojonado lo admito vale entrar ahora en este otro baño ya no me atrevo voy a guardarla a ver vamos a probar en el otro baño ¿y esto? este baño es diferente a todos ¿qué es esto? ¿qué cojones? la escopeta la escopeta chicos sí me la llevo no no y esta cosa de aquí un cuerpo colgando ¿por qué alguien haría? sí tío no lo sé no quería Leonardo Rhein el monstruo acecha Leonardo Rhein estás perdiendo que un hijo puto el día del padre tal cual tío tal cual joder su puta madre el monstruo acecha ¿qué crees que significa? pues que esto posiblemente se levante y venga por nosotros o algo ¿no? tenemos muchas balas de pistola y alguna de escopeta esto es una escalera que sube ¿no? seguimos en la primera planta ¿preverá subir por la escalera o explorar el resto del pasillo chicos? bueno grabemos en la misma partida que ahora tenemos a escopeta supongo que la escopeta aquí está dispara sobre una zona bastante amplia con capacidad para 6 cartuchos y tenemos 6 y 6-12 no está mal escopeta is good baneado ¿por qué? pues pueden entrar a subir por esta escalera chicos a ver ah pues no parece una escalera pero no sube no debe ser una escalera debe ser dos palitroques no parece tener los barrotes horizontales me parecía que sí pero por esa frase terrible te aconsejo usa la escopeta para los voz grandes vale ¿qué voz grandes? no he visto ningún voz grande todavía tío dice cuando los encuentres lo sabrás va tío aquí sí dice mucho que las escopetas sí totalmente aquí adoramos la escopeta vale esta puerta estaba cerrada solo por curiosidad está abierta ahora vale no vamos a entrar bueno puedo entrar y volver a salir pero solo para que me indique los rollos perfecto y ahora vamos a seguir eso llevaré equipada la pistola un poco ya que tengo tantas balas ahora si me encuentro un solo monstruo de estos pequeños puedo dar de hostias con esto aunque aún así habéis visto que a veces que te golpean pero vale se acaba aquí el camino otra vez pero hay una puerta abierta vale voy a grabar a la misma y entremos mierda que hay por aquí será cerdo no veis te golpean igual son muy rápidos hostia son un montón a ver si puedo pasarte ellos vale miremos en un segundo a ver cuántas puertas hay parece que es solo un momento es por el anterior esa puerta no la había antes no la había antes voy a equiparme la pistola para acabar con ellos no me acuerdo si en esta sala pirámide pero como salga tirada de escopeta de pistola ya está pirámide es el de la cabeza esa es un bicho muy mítico y no sé si me verá de hostias pero no hombre no al otro como dios que juego a ese no a ese no que me maten tío que me maten en fin carguemos con F2 que desastre a ese no cojones en fin la cosa es que no veo nada más por esta sala es como si ya lo hubiéramos explorado todo pero tiene que haber algo ahí porque no hay más caminos como no vuelve a subir a la segunda planta por el otro lado pero el camino estaba cortado no veo más caminos chicos entonces pues por ah mira si coño hay una salida allí a la sala de profesores puedo intentar pasar rápido no lo había visto eso que vamos a hacer pasar rápido aquí esta puerta que no lo había visto pero sal y me ha hecho daño tenías que estar enfilado perfecto y el control es tan malo que giras mal y me ha hecho daño el cabrón fijaos no estamos en verde menos mal pero joder que desastre típico control es 1.90 que mal se controla es que aquí además no es ahora para ir para adelante tengo que pulsar hacia arriba en vez de hacia aquí abajo me pone de los nervios es súper súper extraño el control uy que es eso más balas tengo un montón de balas hay máximo de balas pero tengo que ir para mí buena tarde aquí saludas chicos acabo de llegar a los mil enhorabuena joder el otro día estabas todavía por 800 muchos y tal y ya en los mil pues enhorabuena me alegro muchísimo muchísimo de verdad felicidades es que grande a mí me queda bastante todavía voy por 860 y pico creo a ver no sumas nuestro género cállate bati en fin buena tarde dice hello gente yo prefiero que me digan mentira bati no mientas buena tarde si bati acabo de llegar a los mil y bati dirá me importa una mierda o algo así porque es bati me alegro mucho si nos alegramos un montón de verdad ¿te parece mejor el qué? que le digas se lo digas así es que es bati yo no me fío voy a el teléfono ¿se puede usar? no puedo usar el teléfono vale hay un montón de teléfonos yo le va a ti no sé no me fiaría pues me alegro un montón me alegro un montón vaya subida vaya nivel me alegro muchísimo muchas gracias vi tu comentario le comentaste allí todo por rascin que grande a ver por cierto estuve buscando en insta de lo que hablabais ayer y no no encuentro no te encuentro estoy muy tío igual no cuando te sería bodycount mil que asusto josejavi buenos crack que tal tú sí que eres un crack josejavi que tal como va todo me alegro un montonazo de verte espero que este es fenomenal y muchas gracias por pasar aquí está mostrándole un poquito a silent hill en que estoy muy perdido ahora porque me carga un montón de monstruos con la pistola hasta quedarme casi sin balas y ahora tengo un montón de balas pero no me atrevo a usarla estoy intentando golpear con la barra y me están haciendo mierda entonces no sé muy bien qué hacer hola josejavi entonces serás bater perdón en vez de bat y me dice buenas a mí pero qué dices claro por bat y crack claro hombre mil dos ahora guaya que guay me alegro estaba tumbando en la cámara pero he querido convertir con nosotros pues me hace ilusión porque si no igual no me doy cuenta y no te digo nada entonces que yo soy muy torpe para esas cosas normalmente no me doy cuenta suelo mirar por ejemplo de que va haciendo directos a gente de cosas pero no suelo mirar los números ya sabéis que nunca le di demasiada importancia tampoco y no suelo mirar nunca mucho número de seguidores y esas cosas entonces pues mi pequeña familia por supuesto que sí bastante bien me alegro yo empecé el directo un poco pachucho me dolió la garganta pero ahora me siento bastante mejor somos evidentes dijimos esta semana los mil es verdad es verdad gran hazaña con eso casi ya puedes dejar de trabajar bueno está muy guay llegar a los mil y realmente creo si tienes si llegas a las horas y tal te permite ya empezar a monetizar o sea que creo que de forma cutre no es la buena del todo me parece la primera forma sería la típica que puedes poner cosas extra y tal pero bueno ya ves yo de este juego no recuerdo el gameplay pero sí de la historia yo nunca lo había jugado solo me he visto las pelis o sea que estoy aquí a ciegas José Javi ya casi jaja y dice oh que tierna la verdad es que sí se agradece mucho y en serio muchísimas felicidades me alegro un montonazo y nada dice Miguel ¿qué? ¿qué dice este Miguel? tú a ver vamos a poner el mapa un segundo porque vemos aquí dos puertas vamos a salir por esta primera dime la cerradura está trabada esta puerta no se abre pues vamos a salir por la segunda puerta y se ríe ¿qué pasa? si aquí el teléfono aquí todo el mundo sabe que se llama Miguel no lo oculta a ver coge el teléfono a ver que te dicen ya verás la voz de la niña papá ayúdame o algo así es literalmente lo que he dicho ¿verdad? esta voz de C lo sé vale y cómo sabía la niña que estamos aquí para llamarnos esto es muy extraño todo chicos no sé qué pensar en fin ¿Batti has fumado? Batti siempre va como si hubiera fumado las pelis son versiones usas y recortadas en la historia del juego eso dicen los de Vodafone ¿qué? gusta gusta yo la primera más o menos me gustó pero la gente dice que son flojillas comparadas con los juegos creo que la primera menos floja que otras pero bueno no se rumoreaba que iban a hacer una nueva o algo no sé seguro dice cuelga vaya sí ya tengo por suerte mi móvil funciona muy bien el móvil mismo trae la opción de poder bloquear llamadas spam y joder qué pasada por esta sí podemos salir bien vale vamos aquí hacia donde estaba el camino cortado vale ¿se puede desbloquear la puerta? no vale yo os digo no sé si llevar repistol ahora que tengo tantas balas es que además me jodiría que haya tope de balas y pierda por eso hay dos la primera salió pero la segunda que se pasa en el 3 anda vale vale ni siquiera salió aquí joder pues vaya yo la primera estaba protagonizada por no ¿cómo se llama la chica esa? creo que era la protagonista de joder de esa peli de Vin Diesel Pitch Black esa que a mí siempre me gustó bastante esa peli pues es la protagonista de esa peli y creo que también salía Son Bing me parece o sea que bueno me vuelvo a mi retiro jaja gracias por alegras por mí hombre ¿cómo no íbamos a alegrar? no os de ya o sea se hizo un amor todos tú si querés un amor gracias por pasar por aquí la primera hacía de Riddick pero la primera la de Pitch Black o sea que si os quiere nosotros también te queremos hasta la próxima Lea chao la de Sine Hill 2 es más mala que un día sin van sí vaya entonces menos mal que no la vi cuídatele y pásalo mañana y un abrazote de la yaya qué grande es este qué grande en fin pues vamos a intentar abrir por aquí a ver si se eso pero parece que no está abierta ahora ah sí pues vamos a entrar y vamos a salir solo quería que me marcara el camino en fin vale y aquí estamos para subir a la segunda planta hemos desbloqueado caminos hemos pasado pues vamos a subir voy a grabar en la siguiente casilla ya está y arriba y yo las veré colgar fotos estupendo estupendo pues yo también las veré pero eso a ver si me entero de eso porque mire mi lista de seguidores y tampoco te vi vamos es que no sé cuál es tu cuenta estoy muy perdido vale ¿dónde cojones estamos? vale hemos podido subir bien allá abajo es donde nos teletransportamos este abajo y voy a probar a ver de primero esta puerta bien 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 vamos bien la cerrada está trabada pues vamos a probar la siguiente ¿y no hay más puertas por aquí? sí esa de ahí vale y aquí no hay una puta mierda por aquí chicos vamos a probar la última puerta todo cerrado ¿ya está? todo cerrado por aquí me he metido por el camino que no hay que meterse qué mal no chicos vale por aquí empieza a detectarme un monstruito a ver qué es si es solo uno lo puedo matar a hostias cipias ah está detrás del barrote nada entonces vamos a coger esto que parece curación creo por fin no teníamos curación de ese estilo nos habíamos gastado por ahí dentro tiene que haber un monstruo horrible porque suena muy raro a ver aquí va a haber monstruos sí vamos a entrar por la otra puerta que creo que se ataja más ¿sabéis? igual hay algún objeto por ahí interesante que coger pero redes muchas gracias estoy muy grande pues mira ahí sí mira a ver si me seguías o no en insta porque ya te digo no te he encontrado en mi lista de seguidores tío igual me seguiste en su día yo claro hubo gente que reconocía que me costó reconocer como vector y mira que es fácil de reconocer pero otros que igual me seguiste y si no sabía que eras vosotros y no lo sé yo entonces pues ¡eh! cerdo ¿de qué vas? qué cerdo el tío vale aquí no hay nadie o sí ¿qué está sonando? no sé qué está sonando es muy creepy ¿qué es esto? vamos a probar a salir por aquí a esas a esos se les puede vale sí pero mierda hombre a esas no se le puede reventar no parece que no ahora hambre y me han hecho mierda casi me matan en fin ¿qué es esto? chicos vamos a tomarnos otra vez la curación esta a ver no te seguía y creía que sí ya te has seguido vale muchas gracias entonces ya veré quien me ha seguido hoy y así ya reconoceré tu cuenta ya podré seguirte se me hacía muy raro no seguirte era por eso porque por algún motivo no nos habíamos seguido pues luego lo miraré chicos luego lo miraré vale chicos esto está siendo hoy un desastre por querer usar la pistola la estoy cagando un montón y me están haciendo mucho daño entonces igual debería usarla porque ya os digo tengo un montón de balas tengo vuelvo a sacar el mapa porque eso es así de especial quería poner el inventario tengo eso 15 en la pistola y 78 aquí o sea 93 93 balas yo creo que está bastante bien puedo probar a llevar epic fail voy a equipármela un ratito tampoco gastemos mucha pero así por lo menos puedo matar alguno creo que a ver que me queda por explorar esta puerta está abierta creo que estaba cerrada no vamos a ver no está abierta pero esta sala ya la hemos mirado no encontré nada hoy me están haciendo mucho daño por no querer gastar balas mierda ya hombre ¿por qué apunta a los pequeños chicos? que no te dejan pasar encima no tenía que llevar la puta pistola no peor que antes y creo que no la he guardado ahora que está solo podría matarle a hostias pero en fin que desastre todo mal he gastado balas para nada y queda este pero golpearle 80 minutos para golpearle una cosa que me jode mucho de este juego es el hecho de que tienes un enemigo cerca vas a disparar y el tío apunta a otro y dispara a otro tío te dejas súper vendido en fin vale quiero que voy a volver a usar la barra porque usar la pistola aquí ha sido un desastre en fin ¿debo estar otra vez prácticamente muerto? sí no sé cuál es la última vez que guardé pero no voy a guardar ahora porque solo me quedan tres botiquines entonces pues otro puro bot uy no lo había visto tío gracias pues bot de mierda esperad que cambie el chat porque si no eso usier es sospechoso ya está vetado por seribot y yo voy a bloquearle bloqueado y no vuelvas por aquí bot de mierda en fin ahí está ya está y ahora volvemos al juego y volvemos aquí al juego vale pues chicos me está saliendo muy mal todo hoy no me centro tenía unas ganas brutales de volver a este juego y lo estoy jugando fatal hoy vale he gastado un montón de balas tenía 93 y ahora tenemos 85 en fin vamos a volver a equiparnos a barra ya digo no voy a curarme a ver moriré ahora en cuanto me ataque a otro monstruo pero es que ¿cuándo la he guardado la última vez? encima ni lo recuerdo grabé con F8 creo ya sabéis que aquí son autoguardados vamos a ver esta vale en la otra había un gato ¿se acordáis? aquí creo que va a ser algo más siniestro aunque hay una cosa no no está sonando la alarma de monstruos o sea que ábrelo tío a ver qué es perdón no hay nada voy a esperar el segundo y me va a ser tal cual tal cual pues aquí no hay gato el gato es el ingrediente no estaba me ha acojonado el aceite pero eso está muerto ¿verdad? ¿qué dijo? hay un cuerpo tumbado ya lo veo no hay nada que me sirva en el armario vale ha sido un susto gratuito pero aquí hay algo en el suelo no puedo cogerlo ¿hay una llave del archivo de la biblioteca? sí por supuesto ¿cuál es el archivo de la biblioteca? le miremos el mapa hostia será aquello del fondo no se podía entrar por ahí hay que recorrer todo el puto pasillo en fin va a estar complicado y ahí escaleras de bajada que en la otra planta perdón en la otra planta por cierto no me fijas si por esta se podía subir al tejado estaba cortado el camino ahí como podéis ver en fin no sé pues no sé qué hacer me está yendo tan regulinche hoy lo del tema de curaciones y demás que no sé muy bien si guardar o no puedo guardar en otra casilla creo que no había guardado en F9 vamos a guardar ahí vale está cerrado no me jodas entonces ¿por dónde? hay tejado voy a ver si se puede subir al tejado en la otra no puedo entrar pero aquí esa puerta está cerrada ah bueno se podrá abrir podrá abrirse la de la biblioteca de este lado y así se hace de la otra parte ¿verdad? supongo que será eso vale vamos a verlo a estos tíos los tenía que haber matado con la barra he gastado balas para nada y me han hecho mismo daño a los cabrones vale ahora el camino estaba cortado por aquí ¿verdad? tenía que meterme por aquí ¿qué? pues creo que ya me mataron había enemigos aquí o se han respawnedado creo que se han respawnedado ¿eh? por el día que no había enemigos aquí mierda me mató en fin bueno la acabamos de guardar en F9 que se carga con F4 ahí vale perfecto ah era por el otro lado vale pues ahora sí que no sé si curarme chicos intentar pasar estos enemigos si te parecen de 1 a 1 son fáciles para cargarse con la barra en fin no sé y si entro por el otro lado podrás esquivar es mejor porque aquí ya visteis que se te echan encima enseguida no no en fin pues vamos a ver puedo curarme no quería curarme porque me ha salido muy mal toda esta fase pero venga vamos a curarnos vale ahora estamos a tope también podría matarlos a tiros pero es que casi no hay tiempo se te echan encima igual y te acaban haciendo daño voy a ver entrando por esta puerta si puedo esquivarles eh eh ahí había algo lo visteis me cago en todo son un montón me había dejado un show antes ahí pero si estuve por aquí mirando en fin bueno los esquivamos bastante bien me cago en el cerdo de mierda aparto payaso hemos pasado a ver como estamos en vida bueno seguimos en verde seguimos en verde vale vale ahora tenemos tenemos un montón de balas aquí al tejado si se puede ir voy a ver que hay en el tejado igual no debería ay si se puede salir en la otra no se podía mira ahí hay una pintada como una manivela por ahí que supongo que se podrá girar luego igual la puedo girar ya ahora pero como no sé para qué sirve de momento no voy a hacer nada vemos que aquí hay una manivela que se puede girar gente que el sonido es un poco vale y ahora por aquí vale debería ser esta puerta en la que ahora podemos abrir use la llave del archivo perfecto y ya podemos acceder al resto del edificio bien no hay monstruos por aquí me alegro otros estos me alegro de haber encontrado esas balas de escopeta igual debería ir a la enfermería a guardar eh más balas no un botiquín bien y eso que es ese ruido que ha sido ese ruido chicos que es esto que es el último del libro el título del libro era el monstruo acecha en lo que habíamos leído en aquella parte capítulo 3 casos de delirio aparición de espíritus emociones negativas como el miedo la ansiedad o la tensión nerviosa son manifestaciones de formas de energía externa con efectos físicos en algunos casos se ha podido demostrar que son producidas por las pesadillas sin embargo estos fenómenos no le suceden a cualquiera aunque no se sabe con certeza por qué los adolescentes especialmente las chicas son propensos a experimentar esta clase de fenómenos vale este es el mismo libro nada por cierto parte la lee en verde y parte la lee en blanco no tengo bien por qué le salgo más no hay nada útiles vale bueno vale y que era ese sonidillo que estaba ahí dando dándole duramente pues nada voy a grabar en la siguiente ranura chicos así lo tenemos guardado nada más pasar wow que susto eh sandwich milanesa aquí estás me alegro un tanto de verte cómo va todo gracias por pasar ahí te recibe la risilla que te hará puesta aquí por el bot en Halloween qué tal qué tal todo yo estoy aquí dando la silent hill que hoy se me está dando regulinchi hasta hoy iba muy bien bueno el primer día un poco mal el segundo bastante bien pero gasté muchísimas balas y mucha curación y este tercero por querer ahorrarme balas estoy luchando con la barra y me están dando una paliza estoy gastando muchísima curación y no sé muy bien qué hacer en fin entonces ando un poco perdido pero además eso qué tal qué tal todo todo bien hola sandwich milanesa saludan joder eso es pandos y luego apagas apando cerdillo ori has vuelto qué tal qué tal todo bien los estudios yo estoy ya digo sufriendo aquí porque le acabo de explicar a sandwich y no sé muy bien qué hacer no sé si intentar pegar más tiros es que tengo 80 balas o por ahí entonces no sé y encima he encontrado la escopeta que me permite que tengo más balas todavía o sea que pero en fin vale a ver qué por aquí ando escuchando ando escuchando música ahora pero solo pasé a decirte una verdad será cerdo calvo soy un cerdo calvo y vosotros sí que sois cerdos eh otro libro eh y balas no ves voy a tener que empezar a gastar balas a disparar a esos cerdos por ahí pero cógelas pero cógelas ahí sí fijaos ahora tengo 12 balas de aquí y 88 ahí 100 balas 100 balas tengo ahora mismo creo que voy a llevar equipado esto un ratito porque 100 balas no sé en cómo se nota que he estado luchando con el palo y que gastan muchísima vida en fin y la única vez que he intentado usar la pistola hasta ahora encima fue en un sitio que no tenía que haber usado y me dieron una paliza ahora me estoy comiendo milanesa anda que bien te llamas sandwich milanesa y estás comiendo milanesa muy bien muy bien por eso comenté a mí me mandé en 10 minutos por llamarme a cerdo y calvo no a ti te solemos manejar por insultar a los demás no a mí pero en fin igualdad en fin a lo de esto el cazador armado con un arco y una flecha dijo mataré al lagarto que mal te ha hecho a ti el pobre lagarto hombre pero al enfrentarse a su oponente dio un paso atrás y se puso tieso batí sin comentarios ¿quién le tiene miedo a un reptil? al oírlo el lagarto furioso dijo si se andó chicos estoy comiendo mortaderas en fin si el otro está con milanesa si milanesa está con milanesa tú estás con mortadera o sea tú te llamas batimortadera en fin te tragaré entero de un solo mordisco agresivo el señor lagarto luego la enorme criatura atacó con sus quijadas desencajadas eso es lo que el cazador quería con calma estiró ¡ah! ¡qué susto! sandwich milanesa muchas gracias por el follow te la agradezco un montón ¿qué tal? ¿qué tal? me ha asustado lo admito me ha asustado eso es lo que el cazador quería con crema tiró la cuerda de su arco y disparó su flecha a la garganta del lagarto la flecha partió sin esfuerzo atravesando la carne blanda del estómago y el lagarto cayó muerto o sea le metió la flecha hasta el estómago qué crack en fin esa historia de una vieja fábula recuerdo haberlo leído de niño qué fábula si ya es tú de niño pues es en fin este mes sandwich estamos haciendo aquí jueguillos de terror estoy jugando ya más antiguos estoy jugando la saga Proyecto 0 una saga clásica de la Play 2 y tal que eres una chica que se enfrenta a fantasmas con una cámara de fotos y estamos por el tercero ahora y luego estamos haciendo el Silent Hill original que lo que decía el otro día me fue muy bien pero hoy la estoy cagando espectacularmente estoy haciendo cosas muy raras entonces pues en fin vale y ahora qué para qué me ha servido entrar aquí chicos vale hay otra puerta por abajo podemos salir por esa puerta del pasillo aún no sé lo que tengo que hacer aquí en esta parte nos hemos teletransportado esta parte de Silent Hill vale hay camino pero no hay nada guardemos en la última ranura ahí vamos para allá ahí está no soy en monstruos eso es bueno ¿se puede abrir esta puerta? perfecto voy a entrar y salir para que me marque la ruta en el mapa perfecto y ahora qué esa puerta por la que salí no era esta vale estos son los baños no son las clases en las clases debería entrar están los monstruos pero igual hay balas también o cosas así voy a entrar a ver qué pasa vale no podemos entrar vamos a ir avanzando poco a poco vale aquí está cortado me da que aquí va a pasar lo de siempre monstruos tendré que esquivarlos voy a guardar ahí y vamos a ver cómo los esquivamos qué cojones entonces ¿por dónde? no hay más camino no ah vale no miramos allí esa no miramos la puerta espera cómo subimos aquí no miramos la puerta que está al lado del locker room de abajo creí que sí la había mirado estuve por allí pero si la escalera está aquí ni puta idea vamos a ir hasta allá abajo entonces chicos no sé para qué me ha servido entonces venir hasta aquí hemos cogido un libro pero no sirvió para nada por ahí por ahí por donde bate vale ahora la otra puerta está aquí qué complicado a veces pasar por las puertas en este juego pasemos por aquí y ahora ahora por aquí vale si eso puedo subir al garaje perdón al garaje al tejado a abrir eso pero qué esquiva acabo de hacer me siento realizadísimo qué pena que lo vaya a cagar aquí serán cerdos qué pena que me han herido estos cabrones se había esquivado muy bien vale y ahora es por aquí ya a ver a ver vamos a ver si llegamos de casillo sí pues nos queda probar la puerta del fondo sin más cómo estamos esa luz que me han hecho bastante daño otra vez rojos chicos es que no doy abasto ni disparando ni sin disparar igual si ahí corro en la otra esquina de la habitación y si disparo desde lejos os puedo matar a todos sin que me hieran pero es complicado aquí no sé en fin vamos a ver vamos a grabarlo en la primera de hoy está cerrado hostia puta no tengo por dónde meterme vamos a vamos al tejado a darle la maníbal a aquella es el único sitio que me queda el problema es que tengo que volver a esquivar a los monstruos a ver aquí entran todas las puertas ahí no había una puerta no abajo si os acordáis estaba el ventilador aquel que nos quitaba un acceso igual es por allí no hombre no espérate no era por aquí mierda mierda he ido de frente contra él me han matado vale acabo de guardar en F5 o sea cargamos con F1 donde estamos chicos me estoy perdiendo es que yo creo que tengo que combatir más y esquivar menos porque me están haciendo mierda el problema es que se echan encima son muchos monstruos y se echan encima pero igual tengo que ir matando algunos a ver por ejemplo si entro desde aquí pero bueno ni siquiera disparó me pilló balas no veis hay que recorrer las clases yo creo que eso hay que matarlos debo de estar en rojo a punto de morir va a haber que curarse otra vez y tengo balas 100 balas y 15 aquí 115 balas chicos tengo que empezar a disparar no sé en un tope que hay que se han encontrado la dimensión oscura no he encontrado ningún ítem no he encontrado nada encontré la tarjeta que me permitió abrir aquello la llave que me permitió abrir la biblioteca y ya está y la escopeta con malas escopetas objetos que puedo utilizar ah bueno y la pelota la pelota de goma pero no sé para qué puede servir una pelota de goma el resto nada tío entonces por eso no sé qué hacer voy a subir al tejado a ver si aquello sirve para algo voy a guardarla aquí en la siguiente a ver aquí vale y vamos a probar a darle aquí a manivela a ver para qué sirve igual para el ventilador abre alguna puerta hace algo yo que sé aquí la veis hay una bolíbula de arenaje nada de particular hostia no veis esto es para un puce concreto tendré que volver a la otra dimensión y hacer algo allí porque no no tengo ni idea chicos hoy la verdad es que eso son ya las 7 llevo jugando ya una hora más o menos y he recorrido esta parte pero no he avanzado nada he conseguido un montonazo de balas pero he perdido mucha curación y no me ha tomado monstruos ¿has activado el agua? no ¿cómo se activa el agua? estoy aquí arriba con la válvula de drenaje no sé qué agua ¿dónde? no sé de qué me estás hablando Bati ahí está la válvula pero no se puede usar ahora y era la válvula roja me dice solo la mira nada de particular y no la usa puedo volver a darle pero creo que no creo que me ha ignorado y dice que no puede aquí está pero nada la válvula roja nada de particular puso otra vez lo mismo no la activa habrá que hacer algo en otra parte primero para activarla que debería ser debajo debajo pero es que esos aborterios están todos cerrados ni puta idea chicos aquí no he encontrado nada que hacer entonces voy a bajar otra vez abajo a ver abajo ya veis no me marca nada en ningún sitio está la XS ahí es el ventilador que supongo que habrá que pararlo o igual se puede pasar no lo sé pero en el resto de sitios en el tejado nos marca la válvula y nada más lo único es si ahí pudiera acceder a esas escaleras pero aquella clase está cerrada no puedo para bajar abajo aquí a la sala de calderas ve donde la sangre hay una llave que sangre que sangre donde yo cogí la sangre del muñeco del muñeco del cadáver que salió de la taquilla tenía la llave de la biblioteca que la cogí y la abrí del tejado así donde tío no he visto nada si es en este charco de sangre pulse antes espérate donde era era en el otro lado creo pulse pero no no hizo nada aquí aquí pulse y no hizo nada ahora desde aquí lo hice desde el otro lado joder hay una llave colgando pero no puedo alcanzarla mmm mmm y si activo hilo de detenaje entonces ahí sí igual no será cerdo y si llegó sí tío es que está el agujero ese y yo solo vi la sangre entonces me acerqué aquí y pulse aquí y aquí no hizo nada desde este lateral antes como veis no hace nada entonces no se me ocurrió que sería hasta ahí tíos en fin pues vamos a ver si ahora la válvula hace algo lo he hecho muy rápido pero creo que ha activado y esto que hace la llave flota y la puedo coger o se la lleva la corriente desemboca un agujero equivocado quizá pueda taparlo con algo pero es que ah la pelota nada en fin bat y serás cerdo gente a los que no conozcáis abate lo siento mucho en fin ah no no se mueve con esto se mueve con esto ahí usar ahí está usé la pelota de goma bien bien hostia tíos como te das cuenta que hay allí bueno la sangre pero así que hay allí una llave es que en fin vale dale ahora y ahora sí ahora llegas hasta allí y qué pasa te lleva esta llave y la echas por algún lado flota o qué cojones pasa y espero que sepamos en dónde es la llave porque si no vale y ahora qué la llave cayó dentro de la tubería de desagüe había visto una tubería en una pared os acordáis que dije esto qué es ah es una tubería pero no me la marcaba ni se podía hacer nada con ella se podrá ahora o será otro lado porque todos sabemos que las llaves en metal flotan en el agua igual era de plástico no seguramente fuera de metal pero es que no se me ocurría entonces yo no vi un agujero ahí vi ahí la llave entonces decía cómo coño la coges cómo van a hacer que la cojas con agua si no eso pero parece ser que había un agujero también yo pensé que la llave la veías por el agujero y que no había otro agujero porque no pudiera salir en fin ah vale cae sí parece que sí tú pensabas lo mismo decías que iba a ser un timazo que flotase pero cae vale ahora miremos entonces qué hay debajo de esto la librería otra vez iremos a la librería para eso había que tener la llave de la librería pero es que allí no vi ninguna tubería bueno puedo probar a meterme por allí me he equivocado y he vuelto a poner el mapa en fin vale salgamos pitando de aquí espero que no aparezca mucho uy qué susto me ha dado espero que no aparezca muchos monstruos y si no pues nos guiaremos a tiros que tenemos 115 balas chicos que van a ser pocas para acabar el juego 115 balas pero a cambio de ello hemos gastado demasiada curación y dale ya está bien no quería gastar balas igual han venido despacio igual hubiera podido matarnos a hostias pero ya que tenemos tantas balas gastemos alguna vale y voy por el sitio correcto vamos a ver lo que no lo sé sí ah no qué estamos en la primera planta pero qué cojones me teletransportado solo baje una ya nos pasó antes que nos teletransportamos bueno igual está aquí igual está en esta parte voy a guardarla en otra ranura en la 7 por ejemplo no en la 7 ya guardé en la 8 ahí y vamos a ver aquí por si se hubiera bajado hasta aquí parece que no aquí podrás morir horriblemente es un ventilador enorme si no tengo cuidado el viento me puede arrastrar parece que no se puede hacer nada y no veo nada por aquí aquí cogimos antes tres balas que había no parece haber nada más no sé si me he teletransportado chicos pues me cago en todo he matado a esos bichos para nada no me hacía falta matarlos creo vamos a volver a rodar a ver si vamos a la segunda planta o al tejado al tejado a ver ahora en qué planta estamos en la primera planta hay que joderse hay que volver a subir vale y cómo volvemos a subir bueno igual no ya digo igual cayó aquí pero hostia puta como subimos antes fue por estas escaleras luego desde el baño podías teletransportarte pero no sé si habría alguna puerta allí para pasar no si me teletransporto desde el baño no puedo subir qué puta mierda bueno vamos a volver a probar a subir a ver a ver ah no no estamos en la planta bien 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 estamos en la planta perfecto perfecto me parecía que era el tejado pues vamos a ver si está aquí a ver aquí no hay enemigos fabuloso se han matado aquellos para nada chicos por fin bien maté unos bien vale a ver si está aquí que aquí había muchos rollos me parece que no va a estar aquí no sé dónde puede estar eso igual hay que inspeccionarlo todo no por aquí no veo nada first floor front the top left starkers ahí es donde cayó o sea que sí que tenía que bajar a la primera planta por aquí no se ve nada no va a estar aquí entonces para qué cojones hubo que abrir esta puerta aquí subieron los libros que te contaban movidas muy raras y no podías acceder a nada más chicos que movida vale o sea que dice que en la primera planta perdón from the top left starkers ¿qué? ¿perdón? no lo he entendido no tengo ni idea en serio no sé miro en el mazón ese de la primera planta ya he matado los monstruos de ahí por lo menos supongo que por las escaleras y la izquierda del primer piso son en las que estaba ahí y no las he visto y espera igual debajo voy a mirar debajo por eso es que no tiene sentido que estén allí bueno a ver espérate ¿dónde estoy yo ahora? ahí no aquí no vamos a salir por la otra aquí vamos a ir entonces a la primera planta como me dices pero vale aquí están las escaleras son estas putas escaleras y estarán aquí debajo igual yo aquí no veo nada pues ya me dirás que otras escaleras hay primera planta las escaleras son estas luego están las escaleras aquí arriba pero ya me dirás bate busca por ahí buscaré buscaré voy a mirar en la almacén esta aunque no creo ya que maté a los bichos es en el que ya estuve no hay otro en medio sí hay otro en medio me he pasado la puerta era por aquí pero miraré por allí si dices que están allí supongo que están allí a ver aquí habíamos cogido la pelota y no hay nada más qué siniestra es esta parte chicos tengo ganas de volver a la otra parte al otro mapa vale pues vamos a buscar por ahí pero no sé dónde chicos yo aquí veo la escalera por aquí pulsando en cualquier parte no pasa nada al final el pasillo a la derecha eso de allí que es creo que es un cadáver creo que no es aquello este es el final del pasillo esto es a la derecha yo había visto yo sigo en una escalera aparecer una tubería pero no era aquí era en otra parte era creo que era en el otro lado en el otro lado pero no soy seguro eso hacia el otro lado justo en la derecha del mapa entonces que lo de top left qué coño es tío yo estaba por las clases aquellas creo vale pues vamos a cruzar hasta ahí entonces lo busquemos por allí ¿y dónde encuentras tú eso en las guías tío? por aquí en una pared vi una tubería que os dije yo ¿qué cojón es esto? y era una tubería pero mierda es por la parte de abajo eh mierda dos bots seguidos tío iros a tomar por culo bots de mierda venimos al chat ya le ha vetado seribot y yo lo bloqueo y no vuelvas por aquí payaso y tú lo mismo a tomar por culo de aquí desgraciado perdón gente perdón vale ya está ya estamos en el juego en fin perdón voy a grabar en otra casilla misma aquí mismo por cierto hace un montón que no voy a grabar en el juego tenemos claro es en la enfermería de la pequeña planta es ahí abajo del todo y aquí debe haber monstruitos a ver ah no podría buscar algo por las sillas ya que en la anterior vimos un ah no aquí es donde cogimos la carta que nos permitió abrir la puerta nada aquí no va a haber nada más voy a ver aquí guau que esquiva acabo de hacer mierda casi la cago chicos menos mal que lo he conseguido obviamente voy a guardar en la misma sabéis a ver lo que pasa es que donde estoy ahí donde quería estamos en esa parte de abajo yo creo que era por aquí donde la encontré vamos a ver ahora pero si voy a guardar en la misma y por aquí encontré algo que os dije yo ¿qué es eso? ¿os acordáis? ah hay curación sí por supuesto pero no ¿dónde estaba aquella puta tubería chicos? no lo recuerdo ¿dónde era? madre mía qué tal hombre grande pues chicos no tengo ni puta de dónde está eso en esta parte del pasillo tampoco no lo encontré en el pasillo de arriba aunque igual entré por la primera puerta en el explor entero pero tampoco en este voy a entrar ahí dentro a ver si en la enfermería algo arriba del todo a la derecha del mapa y en esta primera planta o sea tengo que volver para atrás después esquivar a eso será cerdo hostia pues en el hall dentro del hall porque yo he atajado por el pasillo me hace y en el pasillo no lo encontré me parece recordar que en el pasillo voy a ir a grabar en la enfermería sabéis antes ya que estamos aquí grabemos en la enfermería eso ¿qué tal? ¿cómo va todo? y así tenemos una nueva una nueva salvada chicos que hoy no estamos avanzando en una mierda ay no me saqué el mapa vale pues tendremos que volver arriba ya que Batty nos engañó y nos dijo dónde era podrían entrar atrás estos cerdos de una vez vale esta puerta decía que estaba atascada ¿la podré haber desde aquí? no me cago en todo pues esa esquiva no me sirvió para nada será cerdo ¿no veis? uh ¿qué ha sido eso? cero grande mierda ¿qué tal está? cero buenas ¿cómo estás tío? bien bien aquí estamos jugando y muy mal al juego pero en fin vamos más o menos bien ¿y tú qué tal? ¿cómo va todo? espero que estés genial gracias por pasar y buenas tías ya sé que estás escondida por ahí anda con la view sí porque hoy estaba muy cansada y tal y se ha tirado ahí en el sofá y eso ha llegado a los mil ya en youtube ya los ha superado y está ahí de celebración y eso pues ya estoy aquí arriba del todo a la derecha aquí no hay nada bati puedo bien entrar en la clase en la que acabo de salir por los monstruos o entrar en el hall vamos a mirar en el hall yo bien aquí me alegro tío mierda ¿cómo se le da a estos bichos? otras veces he salido con la pistola pero ahí te reviento asqueroso vale le he gastado vale sea lo tonto sería aquí donde encontré pero no no lo veo ahora ah es que antes disparamos a otro vale por eso no veis lo que os digo no dispara el que tienes más cerca no dispara a otro vale pues tampoco veo nada por aquí chicos yo voy a decir bien y tú wala wala que ¿qué dices Pati? recuerdo una vez con un tío le dije ¿cómo estás? y me dijo bien y tú y le dije bien y tú y así está fuera de la escuela la llave tengo que salir de la escuela y me lo dices ahora y como salgo de la escuela la puerta está bloqueada tengo que ir a la realidad y salir de la realidad porque aquí lo veis ahí abajo en trans está bloqueada y ahí lo del lo del ventilador también en el patio ah vale 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 hostia pues en el patio hay algunos monstruitos creo que los esquive sin más bueno pues vamos a intentar ir pero voy a tener que volver a esquivar monstruos ¿cómo estamos en salud? seguimos en verde vamos a grabarla venga en la última casilla bueno ahora puedo volver a grabar desde el principio venga aquí que hemos salvado hace poco y a ver no aquí no había monstruos ¿no? no vale pues vamos al patio no aquí parece que no había ¿no? vale pues vamos a buscar por la derecha donde decía Baty ah he ido hacia el otro lado jajaja salí desde arriba bien bien vale eh aquí sí señor aquí está la tubería pues no la había encontrado tíos al pasar rápido por aquí encontré una en alguna parte y no la veía una llave del aula sí venga a ver so let's find a key es que esto es un lío a ver a ver como lo explica head back down to the fresh floor to the front to the left to the left to the front 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 es verdad un wear de 18 class ronki la clase 18 en fin hostia está explicado con el culo es cierto y la cosa es que antes como pasé corriendo por aquí por este sitio encima no me metí en esta esquina y no había visto que ahí estaba eso como te pone ahí lo tienes que encontrar ahora o sea es horrible en fin se agradece mucho la ayuda chicos porque si no lo consigían de la co vale y ahora tenemos una llave de maula que debería ser de estas no porque están abiertas hay una puerta cerrada pero como veis está abierta debería ser en la otra planta que están cerradas hacia el otro lado las que se accede hacia la biblioteca perfecto entonces aquí ya supongo que podrán abrirse y ya podremos pasar allí que desde allí de hecho podríamos bajar hasta las calderas que igual eso que hay que hacer vale pues vamos a avanzar hoy una puta mierda pero bueno al menos avanzamos vale pues vamos a salir por esta puerta que es la que nos lleva más cerca de ir a la planta de arriba aquí creo que hay monstruos o sea que acabo de guardar verdad creo que sí ah pues no hay monstruos creo que aquí ya me los cargué sí quise disparar algo y ahí me los cargué pues vamos arriba y sin fotos ni nada sí tío menos mal que al final nos aclaramos porque si no aquí creo que sí había monstruos ¿verdad? sí eh ¿por qué se paró de correr? yo estaba pulsando todo el rato chicos el tío es idiota mira es que a veces cuando cambia esa dirección el tío deja de correr es idiota es auténticamente idiota podría haberlos matado los dos estaban lo bastante separados y me daba tiempo a me daba tiempo a matarlos la verdad pero bueno en fin estaba ahí recién guardada estamos ya donde hay que estar vamos a entrar en la clase que es 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 esta puerta usé la llave del aula vale y la otra puerta también toma hostia no solo se podría vivir una de las dos habré metido la pata vale ahora habrá que esquivar a los monstruos de dentro también creo que me ha dado eh aquí no hay monstruo a ver como estamos de daño en rojo chicos me voy a tener que currar otra vez voy a usar ratónica venga ya la conseguimos antes bien hemos quedado en verde voy a grabarlo en otra casilla aquí mismo no sé si estoy guardando bien vamos a explorar por aquí a ver si hay algo en el aula sangre no hay balas mira curación no veis es que en las clases normalmente paso corriendo porque son los monstruos pero hay cosas hay cosas o sea que bueno pues hagamos por aquí me cago en el bicho me cago en el puto bicho te reviento vale eh a ver como estamos me ha hecho mucho daño en marrón me ha dejado un marrón chicos creo que está espérate pero tengo más curaciones pensé que tenía bueno la que acabo de coger creo bueno vamos a quedarnos en marrón de repente de repente de momento que día más confuso todo está haciendo confusísimo vale vamos a grabar en esta casilla misa venga ahí y ahora miremos en un segundo voy a intentar desbloquear esta puerta primero bueno vamos a ver si algo en esta esquina curación menos mal que lo he mirado perfecto esta otra puerta vale están abiertas las dos y aquí esto que no se puede acceder perfecto bueno al final hemos encontrado algo de curación una pena haber gastado tanta y vamos a ver si se puede abrir esta puerta que estaba bloqueada si voy a entrar para salir otra vez perfecto y ahora ya podemos bajar a la caldera entonces ahora que hemos hecho todo esto volvemos a grabar en cual grabé chicos no lo recuerdo en esta misma y vamos abajo ahí ahora estamos en la primera planta a ver si hay algo por aquí esto se puede abrir desde aquí a ver está abierto ahora sí ahora que no sea de doble paso y le damos jodido ya veréis que chirrido más espeluznante ¿no? en fin pues vamos abajo y hemos logrado ya hemos explorado todo el puto sitio y estamos abajo que que hay dos salas chicos ¿qué es esto? parece como que subes aquí algo no sé no sé a ver aquí están los cadáveres estos espantosos y luego tenemos dos salas un almacén y una sala de calderas vamos a entrar el primero aquí un almacén hay una inyección sí ¿por qué no? no lo había visto cartuchos escopeta y más cartuchos escopeta se viene se viene se viene algo chungo se viene si nos dan tanta munición y tengo poquísima curación o sea que vamos a ver qué hace la inyección calma el dolor y permite recuperar toda la energía su efecto dura un cierto tiempo ¿qué pasa? ¿recuperas toda la energía y luego la pierdes? ¿o que vas recuperando energía igual? en fin bueno entonces tenemos algo más de curación tenemos esto ya tenemos más de 100 balas de pistola todavía 88 y 14 son 102 si no me equivoco y luego de la escopeta tenemos 6 y 24 30 estamos hasta los dientes el problema es que tenemos poca curación tenemos solamente dos botiquines ah bueno dos tónicas no está mal tampoco el único problema es que hemos matado muy pocos monstruos y que estamos heridos pero bueno vamos a grabar entonces en la siguiente aquí y vamos a ir entonces al storage que ahí va a haber un bolso ¿qué ha sido eso? ¡Mitchell! soy el mitrallito Joe ¿qué? perdón avisa si vas a matar me vas a perdonar tengo a Peggy esperando en el parque eso que es una canción o algo me suena un montón muy buenas a todos ¿qué tal estás? ¿mitchell el grande? yo estoy aquí dándole un poquito al Silent Hill que hemos avanzado bastante poco la verdad bueno creo realmente hemos corrido todo el edificio pero como iba esquivando monstruos sin luchar con casi ninguno recibiendo daño curándome y tal me da la impresión de que ha avanzado una puta mierda entonces no lo sé pero bien bien vamos a entrar ahora me han dado un montón de cosas y voy a entrar en la última habitación entonces estoy un poco acojonado eso aquí lo han guardado y vamos a ver ah pues no hay nada si era una canción Ángel está anda pues la verdad es que no me suena no sé de que me suenaría otra válvula otra válvula la puerta y eso del fondo parece una escalera ¿a dónde lleva la escalera? ¿le doy primero las válvulas? ¿qué hay que hacer aquí gente? démosle a ver esto es un puzzle está claro vale ¿y cómo sabes qué tienes que hacer? vale ahora no se puede hacer nada igual es una puerta y una escalera debe ser lo que leímos en la biblioteca pero es que no entendí nada entonces en fin lo de la fábula y todo ese rollo pero y esto es lo mismo ¿vamos probando gente? vamos a girar esta primera la derecha dos a la izquierda esta esta dos a la izquierda venga te haré caso mate y la izquierda vale a ver anda mira se mueven esos palitroques perfecto y otra más a la izquierda de momento sigue absolutamente igual vamos a hacer rápido que sí sí es que eso sería estar probando hasta que te salga tío y esta era una a la derecha soy un crack es broma es broma sí yo me lo apuntaba es que en fin tío cómo se sabe esto vamos a grabar en la siguiente en fin y me imagino aquí imaginaros ya hemos ido ahí bastante despacio como por encima de esto uy y aquí un accesor podrían haber avisado se viene que se viene me equivo la escopeta qué aquí yo parece un monstruo y esto es un tío ardiendo que debía estar muerto ya porque ni se queja ni se mueve lo están haciendo a la brasa parece en fin y aquí yo soy monstruo sí hay que matarlo en serio ojo en fin casi me da hay que matarle o ¡ah! Vale Nota mental No dejar que se te acerque En fin, yo he perdido el código de un candado de combinación Y no tardé mucho en ponerlo Una mañana solo Además es el clásico, que siempre es el último que pones Es el 487 Y tú empiezas por el 488 y das la vuelta entera En fin No hay que seducirlo, que te creas En fin, vale, vamos a cargar creo que esta partida A ver, sí, vale Vamos a equiparnos ya la escopeta Igual de, eso te mata automáticamente O depende de la salud que tengas Te da pinta de que por el pedazo de mordisco que pega Te mata automáticamente, pero bueno Nunca se sabe, entonces en fin Parecía muy fácil de esquivar, pero ahí me confía la verdad Pídele el tema a lo mismo y dices Hombre, no sé, claro, ahí te pega el mordisco Y dices tú, menuda que me acaba de hacer En fin, sin comentarios Eso era un chiste Muy absurdo que había De una serpiente que Se comía un ratón Pero luego lo escupía Y el ratón decía, hostia, menuda mordisco En fin, eso, ya me entendéis En botiquines vas como el orto Si no, tendría que tener más Tengo solo dos botiquines Y tengo dos De curación Es ahí, tengo dos de los pequeños Y luego una inyección Que se supone que hace que te aumente Y que no sé qué Y no siento este dolor Es que he gastado muchísimas curas hoy Hoy intenté esquivar En vez de combatir Entonces tengo Cien balas de pistola Y de escopeta Treinta o por ahí Pero no tengo apenas curación Porque me han dado una paliza Cada vez que intentaba esquivar O golpear con el palo Tal, me daba Y tal Y repetí un par de veces Al principio Pero me sigue andando Creo que tenía que haber combatido más Tenía que haber disparado más Y evitar más daño Pero al final En fin El combate hoy El otro día combatimos bastante bien Pero gastamos muchas balas Y hoy del revés No gastamos apenas balas Combatimos muy mal Y encima de eso Me hacían daño cada poco Intenté usar las balas por la mitad Y me salió mal Encima Y gasté un montón de balas En un rato Diez balas o no sé cuántas Y me volvieron a hacer daño Y dije O sea, hoy ha sido un desastre En eso y tal O sea que ¿Se ha ido comenzando por ahí? ¿Se murió? ¿Se así? En fin Te faltan curas Pues si te pillas insta kill Siempre, ¿eh? ¿Cómo se quita? Vale, ¿dónde estás, payaso? Yo no te veo De momento eres un pringadete, ¿eh? ¿Se lo puede dar desde aquí? Sí, parece que sí Igual es la mejor opción Disparar a través del fuego ¡Bua! No sabía que estaba tan cerca, payaso No ¿Por qué se para cuando corres, tíos? ¿Por qué? Hostia Odio que estés corriendo Gires Es que no sé cómo va Porque antes yo se acorde Y se escribe bastante bien Alguno girando así y tal Pero hay veces debe ser Que si giras muy de golpe El personaje se para Y hace el otro giro Y ya me han dado más de una galleta Por culpa de eso Harry puede moverse mientras lleva algunas armas De esta forma se puede No sé, en fin Sí, es eso Guardar munición Y no mataba muchos monstruos en la calle Después iba mal Pasaba de largo muchos monstruos Yo esto que he hecho ahora aquí en el colegio Y por eso tengo más de 100 balas de pistola O por ahí Pero, en fin Un desastre Como podéis ver Es que los pistos aparecen Algunos sí, ¿no? Pero no todos, ¿verdad? No sé Es que entonces vaya gracia Aquí como veis tengo 24 y 6, 30 balas Entonces No si 30 son suficientes para matarle Pero si no Habrá que usar de pistola Que tenemos más de 100 Yo os digo En fin ¿Jugaste Deponia? No Deponia Creo que es una saga de aventuras gráficas De 3 juegos Me lo canjeó El chaval aquel El innombrable de que hablábamos el otro día Y lo tenía pendiente de jugar Como al final el tío fue un mierda Ya sabéis y tal Y eso Pues estaba por no jugarlos nunca Los tengo Los compré y todo O sea, porque ya sabéis Que yo en esas cosas Intento cumplir Aunque tarde 3 años en jugar el juego Me los compro Pero El pati Deponia Sí, son muy buenos Creo que el chaval Los jugó en su canal ¿Dónde está? He disparado a ninguna parte Chicos Acabo de gastar una bala de escopeta Se ha quedado quieto Se ha muerto ¿Qué hago cuando se queda quieto, gente? Está babeando ¿Qué hago? Si hace respawn Ah, vale Te hace respawn Vale Efecto el último Ah, sí Tengo los 3 Me parece que eran 3 Sí, pero algunos peor matarlos Jaja, por eso yo pasaba algo Y decía No molestes Yo los jugué todos Sí Bueno, pues si los juegos Ya me diréis Si merece la pena que los juegue algún día Porque los tengo los 3 en la play Entonces podría jugarlos Bueno, último Sí, eh Vale ¿Qué hago ahora, chicos? ¿Algún consejo? El bicho está parado Babeando ¿Es momento de darle caña sin parar Disparándole? ¿O? No Porque igual es gastar balas Entonces no sé muy bien qué hacer Dispara cuando abra la boca Ah, sí No lo sé La verdad no me acuerdo Yo los tengo Pero, a ver Ah, esquivé Creí que me mataba Pero vale ¿Cuándo es cuando abra la boca, tíos? Será mejor irse de aquí Que me va a acabar pillando Yo creo que ahí se quedó parado Porque le pillé cuando abrió la boca Pero parece complicado No puede maniobrar bien Hostia, pues no sé Entonces no vale con disparar la saco Y ya está Hay que dispararle cuando abra la boca Suena complicado, eh Suena complicado No sé Eh Puede que haya alguno en inglés No lo sé En el nuevo acuerdo Juraría que al menos un partido Si estaba en español No sé Hay algún mod que lo traduce Pero yo jugué en inglés Anda Si lo miraba Ahora es como Resident Evil Pues chicos No sé muy bien qué hacer Vosotros me diréis Mirad aquí lo de las balas de pistola Que decía Tengo 14 en la pistola Y 88 Tengo 102 balas Y de esto 30 O sea que Un ataque Que luego usted O algo así Como Ese dedo Se mete en todos los ¿Qué dedo? ¿De qué hablas? Perdón Eh Vale Pues no sé chicos Vosotros me diréis Porque igual estoy disparando Estoy disparando balas de escopeta Disparando ese saco En fin Que tengo 30 balas Parece un dedo Sí Bueno no sé A mí me parece algo raro Pero La cosa es que antes Disparando a saco Conseguí que se quedara parado Y yo creo que eso es que Ahí le dañé Pero Ya visteis que badeo y todo Pero no sé cómo lo hice Yo disparé a saco Y pasó Vale Vamos a guardar aquí A ver A ver Ah mira Sí Ahí está badeando Ahí le hemos dañado Pero corre Hostia No arrancaba a correr Chicos Vale Pero dispara Parece Parece que cuando tiene la boca abierta Del todo Da igual que le dispares Que te come A ver Cargamos aquí Y a ver cómo le hice daño ahí Ahí le he dado Es cuando lo tienes muy cerca No sé si hay que seguir disparándole Cuando lo tienes aquí badeando O no Ahí que tiene la boca abierta Había que disparar de más O no Yo os escucho Gente sabia ¡Ah! Perdón, perdón ¡Ah! No me dio tiempo a esquivar Intenté hacer el saltito hacia atrás Y no me dio tiempo En fin Vale, es con F1 A ver A ver Vale, está Ya está No, aquí no tengo que hacer más daño ¿Verdad? Esos son daños colaterales No vimos nada ¡Wow! ¡Su puta madre! No conseguí hacer el salto hacia atrás Pero me salvé ¿Cómo se hacía el salto hacia atrás? No hacen salto, chicos ¿Por qué no hacen salto ahora? Vale Creo que es porque estoy pulsando el botón de apuntar A la vez que A la vez que de correr No corre, no corre No sé por qué no corre, chicos Joder El saltito ese lo he pegado un montón de veces en las habitaciones Igual aquí en el combate O por llevar a escopeta Voy a probar A ver No lo hace Ahora Vale, hay que pulsar primero el de correr Primero correr Y luego esquivar Eso es Primero correr Y luego ya en la dirección ¿Pero salta? ¡Eh, esquive! No sé cómo ha sobrevivido Pero ha sobrevivido Y he gastado un montón de disparos ahí Que no hicieron nada Me voy a quedar sin balas Sí, paciencia No te precipites Acabo de precipitarme Si le disparo de lejos Cuando abre la boca Ah, mira Ah, mira, sí Aquí lo he dañado Pero casi no me quedan balas Creo que no me quedan balas Las he gastado todas a lo loco ¿Veis? ¿Veis? 30 balas En fin No sé si cómo se dispara Precipites el correcto No te precipotes Grandísimo Mitchell No te precipites Exacto, exacto Chicos Pues no sé cómo se le dispara Entonces Voy a volver a cargarla Porque le he hecho daño Un par de veces Pero no está bien Gastar tantas balas Creo 30 balas de escopeta Podría disparar la saco Entonces No sé Tiene que haber alguna forma Algún punto concreto Pero no veo Cuál es el momento En que le daño Entonces voy a cargarla otra vez Y a ver A ver ¿Yo le disparo a la cabeza Cuando lo tengo cerca? ¿Será ahí cuando hace eso? No tengo ni puta idea, chicos Creo que ahora ni le estoy dando a la cabeza ¡Ah, sí! ¿Cómo? ¿Por qué ahora le hemos hecho daño? Se giró la cámara Y dando para atrás En vez de esquivar Para allá Esquivó para acá Ha sido lamentable En fin Hostia Pues no sé, chicos Lo veo complicadillo Vale No sé si se puede empujarme Pero ahí le hemos hecho daño Madre mía De la que me ha salvado Antes fue como si le diera Disparando de perfil Fue un poco raro Así lo saco Otra vez Es que me hacía andando Era En fin Casi No sé, chicos Es que no sé Qué hay que hacer Para dañar al monstruo No sé lo que hay que hacer Puedo probar A dispararle Que igual con 100 balas Acabo cargándomelo Creo que cuando te empuja Pero no sé Exactamente En el momento en que te empuja ¿De lateral? ¿Hay que dispararle de lateral? ¿Cómo me he librado? Esto se maneja con el culo, chicos Ahora no le he dañado En la boca o cabeza Antes la sacaste Sí, pero no sé cómo fue Le di, pero no sé No he logrado ver una cadencia A la cabeza, hombre No al cuerpo No te casques No logro ver Eso Yo tengo que decir Que el manejo A mí me sacaba de quicio Lo saca, saca Ya cierro Qué coña, ¿no? Desde aquí No tiene pinta De que A la cabeza, hombre Me voy a quedar sin balas Otra vez No sé cómo se le da A este bicho Le he dado una vez De perfil Fue rarísimo Me voy a acabar atrapando Contra la pared Y va a ser graciosísimo Joder Esto me recuerda Tanto a mi ex Y perdón Ay, le he dañado otra vez Pero me he quedado otra vez Sin balas Vamos a equiparnos la pistola A ver si Si la conseguimos matar al menos Pero, ay Por cierto Estoy muy herido Se ve que Con esos bujetitos Te hiere Eh Si, los controles por juegos Así no quiero mirar la pared Rompieron los mandos Me recuerdan Darle duro hasta acá En fin Me he dicho Matios ¿Se acuerdan si sale en este pirámide? Estaría bien saberlo Pero Le he dado dos veces Con treinta y pico balas Chicos Ahí le ha caído una gotita al suelo ¿Lo visteis? Como si le hubiera hecho un poquito de daño Pero no se quedó parado Voy a seguir disparando hasta que lo mate Pero De vez en cuando caen gotitas Y parece que la está dañando Tengo ni puta idea De que hay que hacer Para derrotar a este monstruo Pero ni puta idea Voy a gastar ciento y pico balas Y no va a morirse Tiene que ser en algún momento Tiene que ser en algún momento Con careto Mira ahí caen gotitas al suelo A ver Tienes que darle cuando Abra la boca Si no es un esponja Pero cuando abre la boca Solo abre la boca Cuando va a hacer esto Y ya le disparé con acceso Y no le dañaste Cuando se ha quedado parado Recibiendo daño No tenía la boca abierta ¿Cuándo tío? ¿Habéis visto? Yo no veo Cuando está abriendo la boca ¿Qué pasa? Que yo no veo bien el gráfico aquí ¿Vosotros lo habéis visto? Pues eso no Ya me habéis dicho ¿Cuándo abre la boca? ¿Cuándo? No le veo abrir la boca Tiene que haber algo Algún detalle Por eso le estoy disparando Lo loco A ver si hay algún otro momento Que le haga daño Para que lo veamos Pero no veo Por eso os digo tío ¿Sabéis cómo se hace? Porque yo no he visto Solo abre la boca Cuando me voy a pegar el bocado Ya le he disparado Con acceso Y sigue Cuando se ha parado por daño Ha sido en otras ocasiones Que no hizo eso Entonces ¿Cuándo tío? En fin Creo salía en el último Ese pirámide De la espalda De la espada El otro no recuerdo Si era el del piso Oca Mitchell ¿Cómo que? Ah, eso Ese de los no estaba seguro Voy a volver a cargarla Porque he gastado Un montón de balas Pero eso, fijaos A ver No le veo abrir la boca No le veo abrir la boca No le veo abrir la boca Después de empujarme Parece que así le hace daño Pero no he abierto la boca A veces detrás Está aquí también Pero Y ahora me he tirado ¿Ahora? Es que creo Creo que solo se le hace daño Una vez Aquí no podía salir de ahí Pero ahí Creo que le he hecho daño Un par de veces En esta ocasión Pero Yo no le veo abrir la boca Vosotros me diréis Tienes tiempo de meter dos balas Y esquivar ¿Cuándo? ¿Cuándo abrir la boca Para pegar el bocado? Yo creo que no Pero bueno Podemos probar Ahora voy a tener que curarme Porque no me ha hecho mucho daño Vale Oye, algo me deslumbra No hagas esa cabeza Quédate, cerdo A ver Ahora sí debo estar en rojo ya No, todavía no Cerdo fur Vale Vamos a ver Pero ya digo Yo ya le he disparado ahí Y el bicho sigue atacando No No hace nada ¿Qué es eso? ¡Hombre! Eh J.Luke Nunca supe decirte Nick ¿Qué tal estás? Me alegro un montonazo de verte Que me ha matado Ni cosquillas he hecho, tío Voy a pausarlo Para saludar ¿Qué tal estás, tío? Me alegro un montonazo de verte ¿Cómo va todo? ¿Cuánto tiempo? Que además creo que ya No haces directo Ni nada Ya nunca te veo por ahí Ni eso ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? A ver Sí, recordar el timing Tienes tiempo de meterlo Ahí cero Cero insultándome Muy cerdo Te imaginas que al final Nos quedamos pelones Todos ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? En verdad fui a mirar los juegos ¿Qué juegos? En fin Estoy ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos por aquí entrando A Twitch Después de un buen tiempo? Sí, de verdad Ya te digo Yo Yo sé que directos No te veo hacerlo No me sale nunca la notificación Y así no se te veía por ahí Pues me alegro de verte Me alegro un montón ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo eso Estoy haciendo ahora Por el mes de Halloween Jueillos en terror Estoy jugando el Silent Hill original Que nunca lo había jugado Y no es excesivamente difícil Aunque se controla fatal Pero ahora que voy a llegar a un boss Que no sé hacer Y estoy aquí bastante perdidillo Y eso Pero bueno Sí, algo Pero no aquí Ah, vale ¿Qué estás en Kik? ¿Qué estás? O sea O eso Porque sí Dejé como dos años Ah, vale, vale Eso Yo no he probado en otras plataformas Podría probar Pero eso Buenas Ahí te saluda la gente Grande Pues ya ves Yo estoy aquí intentando Hacer algo en este juego Pero no hay manera Ahora sí le di ¿Se ha muerto? ¡Se ha muerto, gente! Pues sí Parece que ahí se le dañaba Aunque yo no lo viera Bueno Creo que no he gastado Tantas balas ahora No estoy seguro Igual he gastado 15 O por ahí No sé Bueno Lo conseguí al final No sé cómo El típico boss que he derrotado Sin saber cómo se hace A pesar de que me dijerais Cómo se hacía Le he pegado un par de tiros En la boca Igual fue por eso Pero ha sonado un poco raro Fui a mirar los 100 en 100 En cuándo salía Piramid Hill Y cuándo sale Por cierto ¿Quién es esa chica que ha salido? No me estaba fijando Con la motivación ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido esto? Ya lo veré Cuando vea Para sacar clips y eso Vale ¿Esto es la sala de la caldera? Sí, justo antes Bien Pues me lo he cargado, tíos En fin Al octavo intento Por ahí No sé Y encima Sin saber muy bien cómo Vale Hay algo en el suelo Vale Vamos a guardarlo en la siguiente casilla Aquí Y ahora Vamos a ver cuántas balas he gastado Porque tenía 30 de escopeta Y me quedan 21 He gastado muy pocas balas Eso sí Estoy súper herido Vamos a Curarnos Ahí Joder Qué guay, tío Pues avanzamos Avanzamos Volvemos a grabar Y hay algo ya en el suelo Estamos, dice, en la sala de calderas Pero de la dimensión de Silent Hill O en la otra En la otra Hemos vuelto A la dimensión normal El cordial ya no tiene La interrogante en el medio Oh ¿Y qué cojones hay que hacer ahora? Ha salido la chica esa Pero no me he enterado ¿Alguno más sabéis qué hacer? ¿Os habéis enterado de algo? A ver qué es esto Hay una llave de K. Gordon K. Gordon ¿Qué cojones es eso? Espera ¿Algún profesor o algo? Vale Hostia puta Ha sido buenísimo Y bueno La cosa es eso Que hemos salido ¿Qué hago ahora, gente? Por cierto Esa, tío De verdad Que me alegro un montón De verte Y espero que te vaya todo genial ¿Puedo pulsar esto? A ver La caldera está apagada ¿Otra vez? La habíamos encendido, ¿no? Bueno Salgamos aquí Chicos Pues al final Si avanzamos A lo tonto Voy a volver a equiparme la pistola Que no quiero Gastar balas aquí por error La etiqueta de identificación Dice K. Gordon Encontrada en la sala de calderas De la escuela ¿Quién cojones es K. Gordon? En fin Sí, estás en la otra Está todo roto ¿Vale? Recordando los viejos tiempos Vino a Twitch Sí, se agradece un montón En serio Además eso Me gusta volver a saber de vosotros Después de tiempo Tío Que no Eso hacía un montón Que no sabía de ti Y Joder Me hace ilusión Te agradezco mucho Que pases En serio Pues no sé Espera ¿Y esta puerta? Ah, vale La almacén Pues ya miraré A ver si Si tienes cuenta En algún otro lado O haces directo En algún otro lado ¿Qué paso? Ocupado también Ah, claro Claro Normal Oigo algo Vale La campana de una iglesia Quizá ¿Quién la está haciendo sonar? Vale O sea, hay que irse ya del colegio O sea Entrar al colegio Se lo ha servido Para encontrar la llave de K. Gordon Vale Sí Bien, chicos Pues al final Pasamos el colegio En fin Puedes Si vas cuando todo está roto Puede que puedes entrar allí ¿Dónde? A la iglesia O sea, cuando en la otra dimensión Te refieres cuando todo está roto Bueno, pues nada Yo voy a salir de aquí No sé si se puede La entrada ya No aparece con nada bloqueado Allá abajo O sea, que supongo que puedo ir Voy a ir hasta abajo A ver Sí, jaja Vale, vale Este juego era muy así Descoloca muchísimo Me encanta haber matado el monstruo ese Una pena que no sepa No tengo ni puta idea de cómo lo he matado Pero me ha gustado matarlo Y joder Pues me va a costar un triunfo el boss final El boss final Vi en un short que subió Mazmu Más o menos como se le mataba Pero aún así Creo que me va a costar lo mío A ver ¿Estamos bien colocados? Sí No Me he ido para el otro lado Me cago en todo Es por ahí abajo Es por donde estaba Tengo que entrar en la farmacia Para guardar ¿Ah? Está abierta ahora Pero si ya la habíamos abierto en su día Bueno, en la farmacia no Perdón, en la farmaria Ahora no hay fantasmicos Por lo menos El problema Lo que me decía Es que tengo muy poca curación Ya podían respawnearla o algo Pero por aquí No veo Veo ese fresco Que está detrás De donde no se guarda Parece uno de los de curación Pero no consigo cogerlo Y ahí hay otro Pero tampoco Aquí no puedo coger nada más Entonces Grabamos la partida Vamos a grabar Otra vez en la farmaria Ahí está Cuatro horas Bueno Vale Y ahora chicos Salgamos del puto colegio De los cojones Y nos deja Si no nos deja Pues mala suerte Pero me está gustando Un montón el juego A pesar de lo mal Que lo he hecho hoy Ayer creo que no fue mal Del todo Está abierta ahora Ahora se van todas las puertas cerradas Vale Acabo de pegar el saltito Para atrás Perdón, perdón Cuando quiero esquivar al monstruo No lo pego Y ahora A ver Está abierta ahora Eh ¿Y ahora qué? Ahí Perfecto Bueno chicos Pues hemos terminado el colegio ¿Verdad? No sé si habrá que hacer algo más Pero Desde luego el tío Entró aquí al colegio Porque tenía la nota En teoría de la hija De que estaba aquí Y no averiguaba una mierda Ha encontrado una llave Y ha oído sonar La campana de la iglesia Y dice ¿Qué pasa en la iglesia? Voy para allá Tío Nos averiguando una mierda aquí Es un poco extraño el juego En fin Pero eso Pues eso Y leo con mucho ánimo Con la Con la universidad En serio A mí Yo En la universidad Fue una buena época La verdad No terminé la carrera Pero fue una buena época Vale Crucemos Y ahora ¿Por dónde? Miremos el mapa Ah Vale Iremos por esta calle De aquí abajo Y subiremos allí O subimos y vamos O sea Voy por Bradbury Street O por Block Street Voy a intentar ir por Block Street ¿Sabéis? Ya que estoy aquí al lado Enseguida Mira Una Una valla Enseguida Oiremos a un bichejo por ahí Seguro Un coche Mucha niebla Chicos Mucha niebla Igual deben ir explorando La otra acera también Que ya sabéis que ¡Ah! Pues no se puede Por aquí Bueno ¿Qué se le va a hacer? Está Rota la carretera Bien Pues Allí hay un callejón Me metí por ese callejón Yo pensé que era una calle Que habíamos llegado Es un poco absurdo Explorar los sitios ¿No? Porque puedo encontrar Muchas cosas Pero también puedo encontrar Muchos monstruos Y monstruos equivale A gastar muchas malas Si puede que vida Entonces yo creo que Vamos a Vamos a A darnos la vuelta No subiéramos por allí Sino que Espérate ¿Hacia dónde cojones Estoy moviéndome? Vale Sí Vamos a ver Bien correcta No veía la acera Y no sabía Dónde me metía Igual me meto por ahí Y hay un atajo al final Pero En fin Ya sabéis que por explorar Precisamente encontramos La nota De De la llave De la casa De la caseta del perro Y pudimos cruzar por allí Y atajar No sé si aquello era obligatorio Encontrarlo O se podía ir por otros lados Pero Pero estuvo bastante bien En esa parte No he mirado Estos peldaños Podrían tener algo Gírate payaso No Parece que no Dentro de poco Encontraremos a un bichillo Está bastante claro Aunque curiosamente Ahora la ciudad Parece muy solitaria Se han ido los bichos Por cierto Ya no se oye La campana de la iglesia Igual lo hacen Para que no se desjuven A todo el gobierno Esta parte Sin parar de escucharla ¿Qué cojones? No llego aquí Este es el cruce Ay Me he ido contra la pared Bueno Pues vamos por aquí chicos A ver si por aquí se puede Ese coche me ha asustado Lo admito Rogers Pastyshop Hmm Interesante ¿Qué es esto? No se puede hacer nada aquí ¿Verdad? No Ah También está rota ¿Pero qué cojones? Están todas las calles Cortadas en este puto juego Entonces hay que volver A tejer por la caseta Del perro Bueno Vamos a subir por aquí La otra vez No subí por aquí Hostia no Los bichos se respawnean Porque yo diré El rodeo por arriba Como veis Encontramos Aquí lo tapa la cámara Pero aquí hay un par de calles Cortadas que vi Y es porque Vi el rodeo por arriba No fui por allá abajo Y que había muchos monstruos Igual me encontré Más salir por arriba Que el rodeo castargo Pero todos los abajos Quedaron sin matar Si los de arriba Si los de arriba Si respawnean Me merece más aprender por aquí Si no Mejor de la vuelta Y tus gatitos ¿Cómo están? Gracias por preguntarte La verdad que mucho Bien bien Ahora mismo está la gatita Y echada Y los otros gatos Están desaparecidos en combate Normalmente suelen estar por aquí También cuando hago directo Pero hoy se han ido No sé por qué Cosas de gatos En fin Entonces pues eso Bien bien Gracias por preguntar Ya te digo Antes Antes no sé si En la época en la que estabas tú Creo que tenía 5 gatos Me parece que era la época En la que tenía los 2 gatos De mi hermano también Pero luego Que se había ido a trabajar fuera Y tal Pero volvió y se los llevó Ahora solo tengo 3 Entonces es un poco mejor Porque 5 Era mucho agobio Que además los de mi hermano Eran muy malotes Pegaban a la gatina Y era un infierno Pero ahora está bien Ya no se pelean De vez en cuando Es que el problema que tengo Es que aquellos 2 gatos Enseñaron a mis otros 2 gatos A ser malos Ahora me rompen cosas Que antes no me rompían Y de vez en cuando Pegan a la gata Entonces Es una pena Pero bueno Estoy mejor que con 5 La verdad Bastante mejor O sea que Lo bueno de este No es como el otro Cada 2 metros Sale monstruo Aquí depende de la ruta Algunas te parecen muchos Pero otras ya ves Ahora llevo recorriendo Un buen rato la calle Y vamos a hacerte bien Por suerte O sea que Si muchas cosas Es decir Cuando está roto Y cuando está bien Pero era para pillar una embolia O sea Por la calle Se puede Podría haber salido del colegio En otra dimensión Y recorrer la calle En aquella dimensión ¿Se puede hacer eso? Porque Vamos No lo sé A ver Ahora donde me he metido Chicos Me he perdido A ver Donde estamos Me he desorientado Vale Tengo que entrar por aquí Creo Vale Pues no Debería haber encontrado Ya bichos Es como si se hubieran ido Todos los bichos Igual En estos huecos Igual hay cosas que coger Pero ni estoy mirando Para mí mejor La otra vez que pasé Por aquí Aquí había dos perros Y un bicho volador Y los ignoré Y rodeé Qué raro Es posible No recuerdo Pero tenía burradas así Joder Vale A ver Dónde está el mapa Porque estoy a punto de llegar Perfecto Ya que estamos aquí Voy a hacer un guardado rápido No recuerdo Cuál es el último que hice Voy a grabar en F8 En fin Cada vez que grabo En algún sitio Inicio desde el principio Pero bueno Espero acordarme Hostia Mira todo esto Lleno de sangre No se puede hacer nada Por aquí Por aquí Uy qué susto Me ha dado la puta puerta Qué ruido ha hecho En fin En fin Sin comentarios En esa mesa Ya habíamos cogido lo que había No sé si habrá alguna mesa más por aquí Bueno Pues vamos a cruzar Chicos A ver Perfecto Y ahora sería Coger esta calle Eh mira Espera ahí Eso es para guardarla No hay nada que me sirva No tío Lo de al lado Para guardarla Ahí En la casa Pero guardemos aquí Dog house Ahí está Hemos tardado 7 minutos En recorrer eso Vale Y por aquí No hay nada más que coger La verdad Estaría Eh mira Aquí ¿Qué es aquello? Creo que no es nada No hay nada más especial No Y por aquí tampoco debe haber Una Coca-Cola gigante parece Por ahí Parece que no hay nada Bueno pues vamos a salir Por el otro lado de la calle Y a ver si vuelvo a ver criaturas o no Porque tanta calma me pone nervioso Eso puede ser Que la enfermería va a ser muy chunga Nunca debieron sacar nunca Las películas rompieron la saga ¿Sí? ¿Tú crees? Yo por suerte no recuerdo mucho Eh Aunque Ya digo que las vi Y no me disgustaron Me gustaron Eh bueno Vi la primera Perdón La primera La segunda creo que vi algún trozo Por ahí nada más Pero la primera me gustó Lo que pasa es que supongo que es porque Yo no había visto No había jugado a los juegos Entonces no recuerdo mucho Por suerte Porque la vi hace un montón de tiempo Y de momento el juego me está gustando mucho Y ya os digo No sé qué hacer luego Al haber salido el 2 remake ya Creo que oficialmente no Pero había gente que lo tenía antes Por haber pillado la edición no sé qué Entonces no sé si jugarlo Porque no me gustaría Que la gente entrase pensando Que soy jugando el remake Y estar jugando el antiguo Entonces pues En fin Pero bueno Vale pues vamos hacia Voy en la dirección correcta Ni puta idea Vale sí Vamos a intentar llegar a Block Street Y en Block Street Giramos para allá Están todas las putas calles cortadas Chicos Eh un punta aquí No me había fijado En ese punta de allá abajo El bridge No sé qué El de arriba Como veis está roto Pero el de abajo no lo había visto En fin Bueno Pues eso Vamos a ir hasta encontrar aquí Una calle Que se cruce Y giramos Esta es la calle Pues ahora Giremos Sigue sin haber monstruos Vamos a cruzar en diagonal Igual no hago bien pero ¡Ah! ¡Monstruo! Por fin encontramos un monstruo A ver Pero si es por aquella calle Lo ignoro Lo ignoro El primer monstruo Lo encontramos en un montón de tiempo Y lo ignoro Yo soy así A ver Eh ¡Ah no! Tenía que haber seguido para abajo Tenía que haber seguido para abajo ¡Mierda! Pues voy a tener que enfrentarme al monstruo En fin Sí, las películas Tienen Mueren en las dos Y la madre en verdad está Y el productorio No tengo ni idea Yo no entendí mucho La verdad Es lo que dices tú Que no se entienden Yo no entendí mucho Pero bueno Igual mejor Solo se liberan Ni idea Vale ¿Qué es? ¿Un perro o un bicho volador? Voy a grabarlo Aquí A ver Perro ¡Tama payaso! Ha estado bien He reaccionado rápido por una vez Y pegado los dos tiros muy rápidos Vamos a volver a grabarla ¿Y este chisporroteo que está sonando? Ha dejado de sonar Alerta eso Pero está sonando un chisporroteo muy raro ¿Algo en las puertas? No parece ¿Esta casa? No sé qué es Este chisporroteo, gente Ah, otro perro Igual era eso Vale He gastado tres tiros contra él Pero bueno Voy a guardarla Aquí Vale, perfecto Pues nada Vamos a seguir De momento han sido fáciles Estos dos Igual podría haberlos evitado Yendo por la acera del otro lado Vale Y ahora En cuanto llegue ahí Giramos En cuanto llegue a esta calle Giramos ¡Oh, no! Bueno, ahí hay curación Mira Me he encontrado de casualidad Cójela Cójela Ahí Bebida tónica, sí Bueno También está cortado por aquí ¿Cómo cojones quieren que pase para allá, chicos? En fin Vamos a ver el mapa Que me estoy volviendo loco Igual tengo que ir hasta abajo Ir desde abajo Lo que estaba haciendo Sin querer Pero en fin A ver Mapa No, si aquí está cortado No hay ninguna calle para pasar Hostia puta Igual por el callejón Aquel de allá abajo Igual te dicen que es por aquel callejón El que estaba en Bradbury Por el primer sitio que me metí Se podría encontrar ahí un atajo Porque aquí Esto está cortado Están todos cortados ¡Eh! Vector grande ¿Qué tal estás, tío? Me alegro un montonazo de verte ¿Qué tal? Gracias por la raid Espero que las clases se hayan ido genial Y ya ves Estoy aquí dándole un poquito Ay, tengo el móvil apagado ¿Qué pasa? Porque tengo Hostia, se le acabó la batería Pero si lo tengo cargando, chicos ¿Lo veis? Está cargando En fin Y se le acabó la batería Hostia puta Este cargador no funciona Ya lo conecté ayer El mano de la Play Y no cargaba Y no me di cuenta Y en fin Pues hostia puta En fin Algo está cargando Está al 4% Pero así no va Hostia, pues no veo notificaciones Ni veo nada Yo nunca tengo el móvil apagado Voy a ponerlo en el otro cargador, chicos A ver qué pasa Disculpad un segundo Hostia Me ha llamado muchísimo la atención Que estuviera la pantalla apagada Y es por eso Porque nunca lo apago Y nunca tal Y en fin Bueno, pues lo pongo en el otro Disculpad Luego reviso eso Espero que aquí funcione Vale Ahí está En fin Pues nada, gente Lo que decía ¿Qué tal, Vector? Tío, viva Hoy bien es contento Me alegro, me alegro Yo estoy aquí He avanzado despacito Y en el Sailing Hill Hemos hecho el colegio Mira, le pone un tic ahí Y supongo que eso es que ya Nos lo da por hecho Y me ha costado un triunfo Y no sabía cómo derrotar al boss final Y lo maté de puta casualidad Pero en fin Ahora hemos pasado Y tengo que ir a la iglesia Y no sé llegar El resto bien, tío Lo que te decía Cuando cambia todo Podría pasar Eran cosas así Cuando está roto Y no No jodas Entonces, ¿qué tendré? ¿Qué hago? Voy a la iglesia Perdón Vuelvo al colegio Me meto en la torre Para salir en la otra dimensión Y salgo del colegio En la otra dimensión Y voy así Porque cuando íbamos la iglesia Cuando íbamos la campana Era ya en el mundo normal Es lo que me escama Porque ahora mismo Están todos los caminos cortados No hay ningún camino Por el que puede pasar Ya lo veis El de Bradbury El de aquí en medio Todos, todos No hay ni uno entero Entonces no lo sé ¿Sabéis cómo se pasa, gente? Exploro Es que me voy a encontrar Un montón de monstruos Entonces no sé muy bien qué hacer Y me gustaría dejarlo Llegando a la iglesia Que ya veríamos aquí Pero Aquel círculo de aquí Donde la X No me ponen un tic Y no sé si tendría que ponerlo Café Hostia puta Es que no sé Si puede En la otra puedes pasar Entonces hago eso Voy al colegio Y cambio de dimensión Y paso ¿Vale? No sabía que se podía hacer eso, chicos Pues vamos a volver al colegio Tenemos que Vamos a ignorar Al fantasma ese Al monstruo ese No vamos a luchar más Que estos hemos matado Bastante bien ¿Hay otra forma De cambiar de dimensiones? ¿O solo se hace ahí? Vale Eso es aquí Esa sirena Que somos aquí En la realidad Vale Espérate No voy por el camino correcto No Tengo que atravesar Por la casa Hostia puta Pues no sabía Que se podía hacer eso En serio Ah, esta no es Me he equivocado Uy ¿Qué caída más tonta? ¿Nos habremos hecho daño Con esa caída? A ver No lo sé Mira, a ver Puede estar abierto ¿Cómo? ¿Que puede estar abierto? ¿A qué te refieres? ¿Alguno de los caminos Que he encontrado cortados Puede estar abierto? ¿O que Mirando en la otra dimensión Pueden estar abiertos? Espérate ¿Cuál es la caseta del perro? Me he perdido ahora Ah, más arriba todavía Vector Tú también conocías el juego ¿No? ¿Sabes eso? Tengo que pasar por el otro lado Porque Porque está todo roto, tío No hay camino para pasar Salvo que se haya Reformulado alguno Puedo grabar encima Ya que hemos explorado todo He gastado alguna bala Pero Creo que seguimos bastante bien No hay nada que me sirva Tío Lo de grabar partida A ver Por si acaso voy a grabar En la siguiente A ver Perfecto Es que eso Si miras el mapa Todos los putos caminos cortados No hay camino Salvo que haya algún atajo Por medio Como esta casa Que era un atajo Igual encontramos por ahí Una casa que sea un atajo también Pero Uff Igual mirando Podría ser No he revisado los bordes enteros En la otra casa Encontramos Si digamos la ventaja que tú tienes Puedes ir por los dos mundos Vale, vale El problema es que me dejan salir del colegio Es el otro mundo Que antes no Que al principio no me dejaban Igual ahora que superamos el colegio Sí El problema es al llegar allí Por eso decía que estaba roto Vale, vale La cosa es que efectivamente se puede cambiar A ver Aquí llegamos abajo Y ahora Puedo ir por cualquiera de los dos caminos A ver si Igual no se han respondido los monstruos Pero Voy a ir Voy a ir de frente Sí, de frente Que igual hay algún monstruo por ahí Que se haya respondido Y aquí no lo sabía cuando subimos Vale Y a ver si Cruzando la calle Pues no sé si me hubiera ocurrido A mí cambiar de dimensión Si no me lo decís Espérate Ahí había algo Míralas Las he encontrado de casualidad Tíos Bueno Pues fui a grabar encima Porque Había gastado balas Contra los perrillos Quiero que llegas por aquí A ver Sí Y el colegio Debería estar Por allí Estoy cruzando lo loco Y cuando anda niebla y tal Igual Llego y no me entero ¡Ay! El coche Que susto me ha dado Su puta madre En fin Es solo un coche No te asustes Vale Es esto el colegio ya No estoy seguro Debería serse Sí, ahí está el cartel Perfecto Pues vamos a entrar Y vamos a cambiar de dimensión Tenía locuras así este juego No jodas Pues no se me hubiera ocurrido En la puta vida Siempre pego Lo siento hacia atrás Vale Vamos a guardar Una enfermería Por si salen mal las cosas Ahí está Y empezaré a guardar La otra Parece que puedes hacer Guardados infinitos Entonces pues bueno Ahí En el mapa no Perdón Y el problema va a ser Para volver a la dimensión Correcta En el otro lado No sé si se podrá Vale Ahora Por aquí ¡Eh! ¡Hostia! Entonces como cambio De dimensión Bueno A ver si se puede Hacer arriba Yo creo que los jugué Pero no estaba seguro Pues igual no me deja Vamos a confirmarlo Igual no me deja Hay que hacerlo de otra manera Encontrar un pasillo Hostia puta A ver por el otro lado Pues no puedo Tío Espera Puedo subir por la escalera Eso sí Vale, vale Puedo subir por la escalera Mira Si me parece que las puertas Están abiertas Igual subiendo por la escalera El piso de arriba Luego desde ahí Puedo bajar Desde el otro lado Lo que pasa es que Desde el otro lado Sí, bajar hasta abajo Vamos a intentar hacerlo así Pero no sé A ver A ver No pongas el mapa ¿Qué haces, gato? No te vayas por ahí, hombre Me puedes joder las cosas A ver Segunda planta Y ahora Ahora era Ir a la escalera Del otro lado Puedo ir por dos caminos Joder Ah Igual podía atajar Por ahí abajo En la puerta En el pasillo de abajo Podía haber atajado, creo Porque hay una sala Como aquí Su puta madre Pues como no puedo entrar Por aquella sala de ahí abajo No puedo pasar ¿Será cosa de encontrar Un atajo ahí? ¿Será por el otro lado? Ni idea Pero ahora parece Que no es por el otro lado Tampoco, como ves Entonces Ahora Espérate ¿Dónde estoy? Que me he perdido La del hall Como no está abierta La del hall No puedo pasar No puedo, tío Pues Tiene que haber algún camino Por ahí Vamos a volver A la rotura Que había por aquí cerca Que mal No puedo No puedo ir Igual no he mirado Todos los caminos Pero yo juré que sé En fin Aquí no hay más caminos Para pasar allí Entonces Lo que voy a hacer es Volver a la grilleta Que había aquí Mirar la grilleta entera También podría También podría explorar Este caminito De aquí pequeño Que lleva otra grilleta Pero no lo miré En su día Había un 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 bicho Y huí No llega hasta el final Aquí Ahora sí Que no se vería Para hacer el mapa Sí Ahí está Igual en alguna De las grilletas Hay un papel Como en la otra Que te dice Dónde está la niña O algo Puede que sea Incluso en la grilleta Del fondo O sea que voy a volver A la grilleta Y si no Me voy a meter Por ese pasilleto Que había allí Espérate ¿Por dónde me estoy metiendo? Anda Igual por aquí Abajo Cojones Mirá que va a estar Cortado también Pero bueno Está cortado también Me cago en la leche Puta Bueno Vamos a explorar Entonces ¿Qué era eso? Una Fuente Nada Si hay algo Ahí Pero después Podrías pasar Por la carretera No sé si puedes Cambiar después Ni puta idea Tío Perdón He llegado a un punto En el que me he atascado A ver Vale Vamos a explorar Este túnel Es lo único Que se me ocurre A ver si hay algún Pasadizo por aquí Podría verlo Porque es como Lo del perro Pero Monstro Podría ser A ver ¿Dónde estás? Asqueroso ¿Dónde estás? Asqueroso Tengo miedo De que estén a ese hueco Allí Viera un perro Toma perro Llegamente Vale Nos está mostrando Este camino Yo creo que se puede Meter uno por aquí Sí Menos mal Se puede a dejar por aquí Uy Tantas vueltas Y era por aquí Chicos Voy a mirar Si había algo Que coger aquí Primero Que no tiene este hueco No Vale, vale Uf Menos mal Pues se puede a dejar por aquí Se ve que los callejones Estos suelen tener sitio Para atajar Vale Que sonido más espeluznante Vale Voy a volver a grabarla En la misma casilla A ver Y pasemos No veo nada En esta Tal Por aquí tampoco Ve Mira estos arbolitos No Nada Vale Espero que se pueda entrar En esta casa Porque Bueno Ahora que no se puede entrar En la casa Ya verás Usé la llave de Cagordon Anda Para eso era la llave Y como sabes que esta es la casa de Cagordon Su puta madre Bien Estamos aquí Para eso era la llave Cogemos más balas Perfecto Tengo un montón de balas 112 y 13 Son 125 Vamos a examinar Por aquí A ver si hay algo Chicos Más balas 127 y 13 Son 140 Qué pena Que tenga poca curación Porque eso que más necesitamos Ah mira Ahí hay para grabar Eso que es No es nada Vale Pues vamos a grabar por aquí Vamos a meternos A ver si Nada Nada Ahí Grabemos Ahora sí El Gordon Qué grande Jaja Es adivino No preguntes Sí, sí tío Igual había alguna nota Por ahí en algún sitio Que nos indicaba algo Pero yo no la vi Vale Por aquí no veo nada Explorándolo todo Por si hubiera algo de curación Pero no veo nada El tipo No sabe apartar Una simple silla Para pasar Me encanta Y ahora Yo creo que cuando lleguemos al otro lado Por allí lo salvaré Vale Ahí está Y hoy sí guardaré el estado Que el otro día me olvidé Por si acaso Vale ¿Dónde cojones estamos? Hemos atravesado la calle Vale Y ahora la gran pregunta ¿Voy por arriba o por abajo? Será mejor ir por arriba ¿Verdad? Yo creo que va a ser Porque la calle está allí Tengo que recorrer menos instancia En teoría Entonces es hacia arriba Bueno, espera Primero crucemos ¿No? Sí Vamos a cruzar Espero no encontrar No, pues está cortada por aquí Nos hicieron el camino Claramente Ahora que no nos sirva Para nada haber cogido Lo de Gordon Porque en fin Madre mía Eso Voy a explorar los bordes Que hay unos cuantos Que no exploré Porque ya sabéis Que en uno Encontramos un papel Que nos indicó El camino A lo del perro Entonces siempre puede estar bien Explorarlos Y además En algunas casas Puedes encontrar curación Bien Joder De casualidad La he encontrado otra vez Chicos Vamos a guardar En la misma Ahí Perfecto En fin Pues nada Vamos por abajo Entonces chicos Espero que por abajo Si se pueda Me gustaría Explorar el pueblo entero Igual ahora que parece Que menos monstruos Se podría Pero eso Para ver si hay Recoger todo lo que haya Encima de 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 las casas Oh Ese es volador He fallado Mierda Ha muerto No Se ha ido Se la cerdo Odio que huyan Chicos Creo que no me irio Hemos llegado aquí A la carretera Podría buscar El corte En el otro lado Voy a buscarlo De hecho Se me escapa El fantasma Pero voy a buscar El corte Para tenerlo Localizado Por los dos lados Mierda No debí haber hecho eso ¿Qué te pareció Asqueroso? Tiene pinta de que se va También acá ¿O no? Mierda Ha gastado balas de más ¡Muere cerdo! En fin Qué pena Haber gastado tantas balas Hombre Vamos a grabarla En otro Por si acaso Vale Ya digo Lo de explorar Está guay Pero ahora Solo ha sido Para gastar balas Ver allí Si había algo En aquel lado Y no lo había Matar a un monstruo Y tal Mira una casa Esto tiene pinta De no poder abrirse No Vale Y ahora Vamos a ver Por dónde vamos Ya digo Vamos a intentar Llegar hasta la iglesia Y por allí lo dejarán Chicos Debería ir por la otra acera Me gusta ver Esta parte de aquí Donde estaba ya Pero voy a ver La otra acera Por aquí Este es el callejón Por el que salí Creo que sí ¿No? Ah no Es otro callejón Vale, vale Vamos a seguir Un momento Igual aquel y a otra Está cortada Tiene algo en medio Esta cosa No sé En fin Vamos a ver No vuelvo a ver Al tipo Al picho volador Que haríamos antes Pues sí Que está cortada También Te puedes caer Chicos Ha habido como un choque raro Y he estado a punto De salirme No sé Parecía que me iba a caer Espero que no Vale No hay nada por aquí Perfecto Pues nada Otra carretera Más cortada Habrá que encontrar Otra casa de Gordon Para pasar No, nos meteremos Por aquí Para arriba Vale Este va a ser El volador de antes Creo Creo Pero no veo nada Maldita niebla Mierda Otra vez he gastado Una bala de más Y este me ha herido No sé cuántos niños Me ha hecho Seguimos en verde Bien Por lo tanto Voy a grabarla Aquí mismo A ver Y vale Vamos a ir mirando Un poco Por si hubiera En alguno de esos sitios Ya veis que ya Otras veces hemos encontrado Cosas Pero Como se mira tan mal En este juego Las cámaras De los cojones Pues en fin Vale Creo que hay que cruzar Hasta arriba Eh, mira Ahí hay balas Precisamente Por aquí nada más Nada más A ver Por aquí Estúpido En este hueco Parece que no Sería muy raro Que hubieran Dos sitios seguidos Pero bueno Perfecto Sí Por supuesto Que me gustan Las balas Chicos Vale Y Eh Vamos a ver Donde estamos Ahí Giraremos Ahí Hostia Es que Fijaos Todas las putas Que hayas cortadas Hay que hacer unas Ah Mierda Otro ¿Tú qué eres? Va a ser volador Ahora parece que Antes eran todo perrillos Y ahora todo voladores Ah no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh Me he gastado una bala de más otra vez Se le veía rarísimo Se le veía rarísimo Lo estar posado ahí Parecía un monstruo Super grande Y raro Por suerte Era solo un volador Y hemos podido bien con él O sea que Joder es que en este juego Menos mal que llevamos muchas balas Te las fundes en un instante Normalmente con cuatro balas así Matarías a los bichos Creo A veces puede que con menos Pero joder Es este edificio Es raro Bueno Vamos a esquivar a ese ya A ver A ver si lo hemos esquivado Igual tendría que ir a matarlo Igual tendría que ver Lo que os hacía Como antes Las roturas por el otro lado Por si hay algo por allí Por los bordes Pero ahí hay que ir hasta dos Están cerca Pero Paso Paso a enfrentarme con otro monstruo Voy a Voy a la iglesia A tomar por el culo Me gustaría Esperarlo todo Pero Creo que es esta la iglesia Creo que ya estamos chicos Bueno Monstruo Eh Carretera cortada otra vez No veis Es que Todas las que exploro No tienen nada Sería muchísima casualidad Que justo las que me he dejado Sin explorar Tengan algo Podría pasar Pero Eh ¿Por qué no apuntaste payaso? Con lo bien que iba hasta ahora Joder Pero Bueno Lo maté Gastando un montón de balas Y recibiendo muchas salidas Qué mal Buena Asqueroso A ver Cómo estamos En rojo ¿Verdad? No en marrón Bueno ¿Y cuántas balas tengo? Vamos a ver las balas que tenemos ¿Por qué? La flecha no te dice por allí ¿Cómo qué? No me he fijado La verdad Eh Tenemos 115 Y 13 Vale Seguimos teniendo un montón Tenemos 138 ¿No? ¿115? No, 128 Aguantando la cargaremos Anda Podría intentarlo hacerlo Sin recibir daño Y esas cosas Pero ¿Dices algo de una flecha? ¿Qué flecha? No hay nada por ahí Me marca en iglesia Pero no sé dónde Voy a ver si se entrará por delante Por aquí parece que no hay camino Parece que es por aquí Va a ser esta La iglesia Voy a guardar Ahí Tener fin Las ratas del aire Sí Asquerosas En fin Bueno Pues vamos a entrar ¿Se puede mirar algún cartelito? La iglesia de los Balcanes En otro cartel dirá lo mismo Y dentro No sé si intentar ir con el palo O seguir a tiros Que hoy Por intentar ir con el palo Gastamos mucha curación Pero reunimos un montón de balas Chicos Ahí Entramos A ver qué pasa en la entrada Uh Cinemática ¿Quién es esta señora? ¿La vemos ya de la que entramos? I've been expecting you It was foretold by Gyromancy ¿Gyromancy? ¿Qué cojones? What are you talking about? Eso Ya sabías más que yo Ya sabías más que yo señora Hombre, es mi hija ¿La hija? ¿Estás hablando de Cheryl? Si le pego un tirón a la cabeza ahora Si le pego un tirón a la cabeza ahora lo verá Habla, habla Apúntala con la pistola Bueno, al hacer al azar He seguido más o menos asignaciones ¿Qué camino? ¿Qué? Esta madre es Ni puta idea ¿De qué cojones estás hablando? Suena bien ¿Y por qué quieres ayudarme? Podría ser Al hospital ahora Vale Pero Esos objetos los ha dejado ahí, ¿verdad? Estaría guay de Estos objetos pueden ayudarte Bueno, adiós Y se va En fin Vale Pues vamos a cogerlos Y ahora dice que hay que ir al hospital No veo al hospital Habrá que hacer algo más antes Bueno Voy a guardarlo otra vez encima Por si me ataca algún monstruo Supongo que al coger esto Cogemos antes el resto de cosas A ver Hay un Fleurus Me lo llevo ¡Sí! ¿Por qué no? Hay una llave del puente elevadizo Me la llevo ¡Oh! Vale El puente será Ese puente que está ahí Bridge Control Room Sí Es el que está más allá de la gas station Por la misma calle esta O sea que pasaremos a otro mapa El hospital estará detrás Tiene pinta Y vamos a ver qué más hay por aquí Espérate, hemos cogido todo ¿Eso qué es? Parece que eso no se puede coger, ¿no? Yo estoy pulsando por todo esto Si parece que no Esto parece una Biblia Una Biblia Y aquello parece curación Hay una bebida tónica Sí, ¿por qué no? Se pasó mucho tiempo El purgatorio Está fatal Esta ida de la olla Pero completamente Vale Parece que aquí Sí, no se puede hacer nada más Vale Entonces Ah, mira Era una cosa de esas Vamos a examinar por aquí Por todo esto Hay un candelero Nada más especial Vale Hay una pintura sobre una pared Nada más especial Se pueden mirar muchas cosas Que no solemos mirar por ahí Lo mismo Esa puerta es por la que entramos No nos marca el mapa Supongo De dentro Supongo que sí Vamos a ver Oh, aquí hay más cosas Aquí hay para guardar No, es esta puerta Por la que entramos Las otras las miraremos luego Voy a guardar Igualmente Imaginaos que encima de algún banco Haya algo que coger Aquí hay otra puerta Pero ¿Cuántas puertas hay aquí? ¿Se podrá salir por todas? Vale Bueno, chicos Pues vamos a guardar en la iglesia Y luego igual pruebo Alguna de las puertas A ver Creo que en las pinturas Parece lo mismo Y ahí lo dejaremos A ver Algo más que Joder Que mal control El puto juego, chicos A ver Eso Parece una caja O algo Pero no sé No creo que se pueda coger Nada más, ¿verdad? No, no creo No Fuerte que no Guarda, tío Ahí Vale Pues guardemos en Charge Y yo creo que aquí También voy a guardar Por si acaso Guardamos en las dos casillas Ahí estamos Y ahora lo que os digo Antes de dejarlo Voy a Voy a Probar esas puertas laterales A ver Vale No sé A ver Miremos la otra Seguramente sea lo mismo Vale Y la del fondo No la puedo abrir Debe estar cerrada Por el otro lado Vale Pues chicos Creo que lo vamos a ir Dejando por aquí En teoría Lo que Lo que podemos hacer Es Bueno Voy a acercarme La puerta Si es que se pasará Lo que Lo que tendríamos que hacer Es Ir Por el puente elevadizo Que nos ha dado la llave del control De esta misma calle Que espero que no esté cortada por ahí Si no A ver cómo pasamos Está todo roto Y supongo que habrá que pasar por allí No sé ¿El juego acabará en el hospital? No, ¿verdad? O sea Que será un hospital muy grande Bueno Ya iremos viendo No sé cuánto nos quedará de juego Igual ahora sí Vamos por la mitad Antes estaba cerca Ya iremos viendo Lo que voy a hacer ahora Ahora es Aquí cambio el chat Y aquí Voy a guardar El estado del juego también Que el otro día Me olvidé Y Eso Archivo Guardar estado Y vamos a guardar Iglesia Iglesia Guardar Y así lo tenemos guardado De todas las maneras posibles A ver Iglesia Ahí está Perfecto Estupendo Pues Ahora vamos Voy a No sé cómo se sale Del juego La verdad Options No No parece que no O sea que es algo Lo que estoy acerrando Ahí arriba Perfecto Chicos Pues estoy disfrutando Muchísimo el juego Hoy ha sido un día Un poco raro Porque hemos estado Un montón de vueltas Muy estúpidas Hemos ido de un lado Para otro Haciendo un poco Los gilipollas Sin casi combatir Y recibiendo un montón De daño Pero hemos sobrevivido O sea que no nos quejamos Y bastante bien Uf El hospital Uf Que mal ha sonado Eso estoy muy Ya me vengo abajo Antes Uf No En fin Solo diré Lo jugué Lo dejé Lo volví a jugar Y lo pasé un año después Madre mía O sea que me iba a costar un triunfo Vale Yo vi jugar a Mazmo Una parte en la que iba corriendo Por un sitio que tenía un montón de puertas No sabía por dónde meterse Y iba probando todas las puertas Y aún había tres enfermeras Que le querían matar Él pegaba alguna puñalada y tal Pero si intentaba luchar con ellas Se mataban casi siempre Y salía corriendo por ahí y tal Y no se encend Entonces parecía difícil esa parte No sé si estaba cerca del final o no Pero es único lo que ve Sí se lo pasó Bien Pero te lo pasaste Eso que importa Justo O sea que yo espero pasar Pero también Pero nunca se sabe Ya sabéis que soy manquísimo Voy a ver si alguien para hacer una raid Bueno está José Javi con el Until Dawn José Javi es muy manjete Se pasó por aquí antes Y eso pasa también mucho Por el que además Muy manjete y tal Yo creo que le podemos hacer una raid Chicos A ver Joco se había Cerro ya en directo Voy a abrir a ver si sigue No sé a qué No sé a qué se haya Se haya ido Pero vamos a ver si está Si esto me carga Que ya sabéis que me va como el culo Yo esperando que regreses Tiene una pantalla De espera de carga Chicos No sé Mira veo que precisamente Le está viendo Furious Furious está por allí Porque tiene texto en su canal Entonces pues no sé Bueno Lo podemos hacer la raid Y le dejo el saludo Pero Desde luego Va a jugar el remake Del Until Dawn Hostia Ya sabéis que yo jugué Del Until Dawn Aquí dos veces Y no sabía que el remake Había salido Creía que salía por estas fechas Pero se ve que ya salió Y vuela Vuela Si queréis verlo Eso de arena raid Aquí me pone que está en directo Con cuatro personas Pero tiene la pantalla Pero tiene la pantalla de esperando Entonces yo Bueno yo tengo que cenar Chaito Yo voy a ir a cenar ahora también Porque había cerrado Más tarde de lo habitual Al no tener que Al haberme olvidado Reservar ahí para comprar Pues en fin He podido cerrar más tarde Pero en fin Salió el viernes El viernes Ah mira Otro que tengo que pillarme Se me olvidan todos Ese ¿Cuál es el que Hablamos el otro día Que ya había salido? No me acuerdo Pero tengo un montón de juegos Ahí pendientes Que se me olvidan Encima tengo O menos de puntos Se me olvidan Pues chicos Creo que le voy a hacer la raid Y a ver que tal Vale No sé si estará Pero yo llegaré allí Y le saludaré A ver si hay algo No tiene nada Pues quedamos allí Por si queréis verle Raid José Javi Molina Yo creo que lo escribieron A ver Perfecto Ahí está chicos Pues nada Lo dicho Si os quiero un montón Sois los mejores Gracias por vuestro apoyo Sandwich Gracias por el follow Luke Muchas gracias Por haber vuelto por aquí Te agradezco un montón Lía Gracias por la sub Vector Gracias por la raid Y Mitchell Y todos los demás Gracias por estar por aquí Os quiero un montón Sois los mejores Y nada Mañana seguiremos Con el Proya03 Que se me está dando Reculinchi Porque este último día Los combates Parecían como bugueados Y gasté un montón de papel De película Hemos cambiado de personaje O sea que a ver Qué tal mañana Espero que vaya bien Y ya tengo ganas Otra vez de continuo Con este juego pasado Me está gustando mucho El silencil Pues nada gente Si os quiere Y ya nos vemos Mañana pasado O cuando se apetezca Pasarnos por aquí Ah mañana Tendré a abrir prontito Para hacer 20 minutitos Hechocho Antes de Fortnite Y nada más Si os quiere Y hasta la próxima gente Nos vemos de raid Chao Que no cierro aquí Hasta luego Chao Chao Gracias.